¡Gracias a Dios! ¡Estamos listos! ¡Paisanos, marcharle! ¡Mucha alegría, mucha incundia en la vida! ¡La actitud tiene que ser positiva! ¡Vamos, arriba, ese ánimo! ¡Mi gente, la construcción! ¡Esa gente perrona de la agricultura! ¡Los pintores, los cherruqueros, los de restauranteros! ¡Echeregana, familia hermosa, los troqueros! ¡Y las troqueras! ¡Hoy tenemos una troquera! ¡Ay, mandó fotos! ¡Mamá, sí! ¡Perdón! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Ya casi me resbalaba, paisanos, no marchen! Pero como dicen por ahí, hasta al mejor jabonero se le van las patas. ¡Mamá, marrano! ¡Has casado, eh! Sí, se me olvidaba, carnal, la neta, cuando llego aquí a la radio, como hay tanta belleza aquí alrededor. Gracias, Piolín. Gracias. No, estoy hablando cuando llego a la radio, no marchen. Es que aquí sí me dan cariño, carnal. Luego, hola, Piolín, gusto verte. ¡Ay, Piolín, me encanta tu programa, gracias! Y yo digo, hijo de su madre, qué bonita la gente aquí. Por eso me gustaba venir a trabajar, si no, ni viniera. Y lo más, qué belleza de mujer. Ya se vale abrazar, eh, como Disneyland. No marches. Te estás escuchando a tu esposa, eh, Piolín. Este, no le tengo miedo. Porque sabe muy bien que yo tengo ojos para ella y cuerpo para todas. Mira, la morra, trabaja manejando 18 ruedas, un tráiler, la morra preciosa, la mamacita hermosa. Ah, entonces se puede manejar tu vida, Piolín. No más, no digas. Tienes como 20 ruedas, tú. Después de que tú la has tratado como basura. Qué preciosa se ve la niña, eh. Yo también quiero llorar. Dice, quisiera, Piolín, si me puedes ayudar a conseguir pareja. Con mucho gusto, hermosa. Hoy está guapa la señora. Preciosa la mamacita hermosa, eh. Muy bonita. Bueno, ella parece modelo. Pero describela, güey, para imaginárnosla. Mira, piel blanca, la chamaca, su pelo hasta los hombros. ¿Han visto, por ejemplo, los calendarios esos que tenían los tíos de uno allá en México en el taller mecánico? Oh, sí, de las mujeres de bikini. Ah, como de cerveza y cosas así. Así ella está, pero bien bonita, carnal, no marches. Modelando ella, preciosa. Entonces, más adelante, los que quieran conocer a esta hermosa nena, tendrán la oportunidad de mandar su número telefónico por Instagram, arroba, el show de Piolín, ¿ok? ¿Pero qué pasa en la noticia, viejón? En la noticia, buenas noticias. Por fin. ¿Qué pasó? Tenemos la noticia de último minuto. Por fin se caen las mascarillas en los aviones. Se dice que fue por los altos precios de la gasolina. No, don Pocho. Ah, no. Una juez federal decidió cancelar el mandato de las mascarillas. En contra del gobierno, eh. En contra del gobierno, la juez federal. Sí, hombre. En pocas palabras, la juez federal dijo que ya no se necesita usar mascarillas en los aeropuertos ni en los aviones. Correcto. Entonces, ¿pero en los restaurantes? Depende de en qué estado esté uno. Pues, ¿sabes qué? Por ejemplo, cuando yo voy a ver a mi hijo jugar basquetbol, hay personas que juegan hasta con la mascarilla carna puesta a los niños. En la escuela de mi hijo también, como que yo le pregunté a un niño. ¿En el equipo de fútbol? Sí. Yo le pregunté a un niño y dice, oh, es que me siento más seguro porque mi mamá tiene asma. Correcto. Pero el papá y la mamá también, sí, porque a lo mejor quieren cuidar a sus abuelitos, ¿no? Sí. Que están enfermos. Tú al abuelito piolito. Pero en Texas. Pero qué difícil, carnal, o sea, jugar con la mascarilla puesta por los chamacos. Me da como que, ay, güero, pobrecito. Es como, o sea, protección con tu esposa. Ay, cállate la boca. Hasta yo usaría, güey, si fuera a su esposa para embarazarme otra vez, no manches. Ay, pero monstruo. Tú lo usas porque no tienes con queso para los tamales, mamacita. Yo también voy al yoga y la neta está a 96, güey, la clase de caliente. ¿Y con máscara? Ah, hay una morra que sí usa mascarilla, güey, pero. ¿Verdad que sí? Güey, está sude y sude, no, no puedes ni respirar. Apenas si puedes respirar, no manches. Yo también, cuando voy a hacer ejercicio, porque yo voy al Zumba. Ajá. Entonces, y está una señora que trae la mascarilla también y se pone lente. A la señora que porque dice que el virus le puede entrar por los ojos o por la boca. Entonces se la pone la señora y pobrecita la señora. Parece como caso de carnicería cuando están haciendo las carnitas. Le suda toda la manteca a la señora. Achú. Oye, pero. Usted ni va a la Zumba, va a vender allá afuera. En el aeropuerto de. Pero, me doy un tiempito. En el aeropuerto de Dallas, dicen que ya no la van a necesitar, pero. Pero aquí en Los Ángeles sí. Que es opcional. En Los Ángeles sí, Popson. En Los Ángeles todavía sí, pero que los pilotos están anunciando por el micrófono que es opcional si ellos la quieren traer o no, la mascarilla. Antes de subirme al aeropuerto voy a cantar la canción de Listing. Para protegerme del virus, güey. Ay, te digo, es que un. Oye, tremendo éxito. Todo el mundo la quiere bajar en iTunes, pero no la encuentran. Sí, es un reescucha bien fiel, el vato de Listing. Listing de San Diego, California. Cantó bien bonito el chamaco. Sí, sí. Un alabanza a Dios. El Señor, él le vive, él le vive, él le vive. Ya, ya, ya. Pero fíjate el amor que le tiene el señor. Es una, güey, es como le hace, él vive. No, y hay una parte más romántica, se escucha. Reina Jesús, el Señor. Qué bueno, me da mucho gusto. Sí, toma el palo. Me da mucho orgullo que le cante a Dios. ¿Cómo es romántico eso, güey? Es una canción para Dios, güey. No, no es romántica, DJ, es un alabanza, pauchón. Bueno, se puso emocional ahí el muchacho. Emocional. Fíjate nomás este dundo, ¿cómo está hablando emocional? He got emotional. Es que lo pensó en inglés y lo dijo en español. Sí, lo dije en español, cabal. Se pone emocionado. I got you. Ay, quiere ganar. Entonces, paisano, pues ya. No más máscara. Me imagino que algunas personas... Yo se me la voy a poner, la neta. Si hay gente que todavía va a usar la mascarilla y se respeta, se ve respetada. Es que, güey, la neta, ahora sí te da asco de que a veces te toca gente que está ahí tosiendo y luego saca el típico viejito que saca su pañuelo de aquí del pecho y luego está ahí. Andar, cuando venía el avión, había un camarada que estaba a un lado mío y el camarada tosiendo bien cañón, pero como estaba tomando agua, no tenía la mascarilla. No, está ahogando del agua, güey. Y yo dije, no, hombre, este cuate se me hace que ahora sí nos va y va para el cielo con esta enfermedad que trae. Es que se te da un poquito de como que, no asco, pero sí como que, ay, qué asco que esté respirando alguien que esté en medio, bueno, como uno pobre y vieja así, normal. Pero antes, antes no pensabas así. Antes, pero no, exacto, pero ahora ya cambió tu mentalidad. Correcto, porque ya no escuchas de una persona tosiendo y no, hombre, sales como los perros cuando les abren la puerta a la casa y nunca han salido. Entra pánico. Te da un pánico, un miedo. Pero cada quien, hay que respetar a las personas que usen la mascarilla, respetarles. Y aparte es decisión, güey, no le haces daño a nadie. Sí, no tratarlos diferentes, tratarlos con amor. ¡Ay, quiero llorar! Ríete con el show más bipolar de la radio. Estoy muy pegriloso, muy pegriloso. El show de Piolín, el show número uno del país. Oigan, fíjense que un primo mío se va a casar el vato, ¿verdad? Este, en un mes. Entonces me dijo, oye, Piolín, ¿tú crees que debería preguntarle a mi, a mi futura esposa lo que realmente pasó en su pasado? ¡Qué ridículo, me calla! Es importante platicar. Entonces yo le digo, ¿sabes qué, carnal? Yo creo que es importante que tú le platiques tu pasado a tu pareja para que al rato no se vaya a dar cuenta por chismes de la tía, chismes del vecino, chismes de compañero de trabajo. Dile qué pasó en tu pasado, carnal. Se nota que no sabes de mujeres, Piolín. No, 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 yo le digo, tú también tienes que serlo para darle confianza, para que comiencen ustedes, como dicen por ahí. De cero. Sin pelos en la lengua, ¿no? Mira, Piolín. Transparentes. A la mujer le cuentas tu pasado y lo va a usar en tu contra. Ok. Déjame hablar con tu primo mejor. ¿Tú qué le contaste a tu pareja de tu pasado? Ok. Por ejemplo, hay gente que platica sobre su niñez, que desafortunadamente fueron abusados, ¿verdad? Y que, para que sepa el esposo, entenderla, su esposa, si pasó eso. Eso sí le he dicho a mi pareja, que mi mamá, que yo soy seco. Ya, a regresar, vamos a hablar de eso, ¿ok? Y me dices, ¿qué fue lo que le dijiste a tu mamá? La que odias, pero siempre hablas de ella. Aquí en el show le saca el material nomás. No, a mi pareja. La paga de la señora mejor. Vamos al 1-855-570-5673 o manda tu comentario por Instagram, arroba el show de Piolín con tu voz grabado. Tú que estás escuchando el podcast y le quieres pedir perdón a tu pareja, ¿qué esperas? Mándale un mensaje de Volada Piolín en Instagram, arroba el show de Piolín. Perdón. ¡Abuelito! ¡Abuelito! ... ¿ ou por ejemplo, si tuviste ya sea relaciones 10 veces con 10 diferentes hombres? No, eso no se le dice. Eso sí hay que decirlo. Ahí sí, carnal. ¡No! tonto decirle cuántos te metiste. Correcto. Ay, Violín, te has bien tapado. Se nota que no hiciste dating. Dice, ¿qué cosas tú platicaste de tu pasado antes de casarte con tu esposo o esposa? ¿Deberías de platicarle todo? No. Un ejemplo dice acá, ¿no? Un experto dice, abuso de tu niñez, las diferentes parejas que tuviste con el delicioso. No, no, no. Si tuviste una adicción. ¿Dónde sacaste ese experto, güey? Esa madre es un trauma en la cabeza. Imagínate tú acostándote con tu esposa y sabes que se aventó 50 de tus amigos. No. No tú, no tú, Violín, no tú, no. Es un ejemplo. Iba a decir algo, pero mejor me quedé allá. ¿Qué ibas a decir? ¿Lo del DJ y el goleador? Sí, güey. ¿Cómo sabes? Cállate tu madre. Me la diste la mente. Te miré ahorita y agachaste la mirada con ese esposa de postrita que trae más. Dije, esta viejona es lo que está pensando la viejona. Ay, me parece muy carachitas. Sí. Dice que también si fuiste, por ejemplo, adicto a las drogas que tú tienes que platicarles a tu pareja. Eso no va a saco. Bueno, ahora sé que te voy a dar un besito en la frente, pelín. Porque hay cosas que si esta persona... ¿Comiste maruchana? Le estoy comiendo la pera ahorita. Ok. Si eres una persona que ya te vas a casar, güey, yo digo que no cosas tan íntimas como ah, me abusaron. No, tienes que. O cosas como, pero si fuiste por ejemplo un alcohólico o una persona que se da en rehabilitación, creo que sí es importante, güey, porque para que tú puedas también entender a esa persona y poder ayudarla. Te voy a decir por qué, mi amor, porque este cuate, consejero de pareja, estaba mencionando que es importante platicar lo de tu pasado con tu nueva pareja para poder entender tu nueva pareja cómo ayudarte a ti. Por ejemplo, si fuiste abusado de niño o por ejemplo si tu mamá... Bueno, tampoco eres Jesucristo para andar salvando a todo el mundo, güey. Dame su nombre para bloquearlo en Instagram. Por ejemplo, si tú creciste con tus padres divorciados dice que eso afecta también en la pareja, la nueva pareja que tengas porque no tuviste un modelo... No es cierto, eso no es cierto. Eso lo acabo de aprender ayer, fíjate. Déjame terminar, ¿ok? Entonces una vez que dice, cuando por ejemplo tú te casas con una persona y esa persona no tuvo papá y mamá juntos dice, agarran un patrón de conducta que a veces no es correcto y por eso trae problemas el matrimonio. ¿Por qué opinas de algo que ni sabes, güey? Bueno, ese tal vez te lo paso porque mi pareja dice que... Páselo. Porque soy yo bien seco y le digo, porque mi mamá era conmigo y yo nunca recibía amor de mi mamá. Pero tú le estás platicando lo que te pasó en tu niñez y eso es lo que estaba diciendo este consejero de parejas. De mi niñez, sí, pero no de cuántas morras me eché y de aquí las que trabajan en la radio y la programadora y la de Human Rights. No, güey. Otra cosa que es importante... Otra cosa que es importante platicarle a tu nueva pareja de tu pasado es, por ejemplo, si tuviste una adicción a la pornografía. No, no. Sí, también es importante, carnal, para que puedas ayudar. Si andas con personas así, güey, estás mal de la cabeza, güey. ¿Por qué voy a andar con un güey que es... No sabes si es adicto a la pornografía. Güey, tú conoces a los vatos... Bueno, yo como mujer, conoces a un vato y ya sabes cómo son, güey. Ya sabes si tiene pedos con el alcohol, si es drogadicto, o lo que sea, güey. No manches. Hoy nomás, esta ya. ¿Por qué te vas a casar con una persona que nada... No manches, no, güey. Ya me imagino, le propongo matrimonio a mi pareja y le digo, ¿sabes qué? Me gusta ver videos de orgías. Se va a ir corriendo. A lo mejor dice, vémoslo juntos. Ese es el problema. Así sí juego. O te dice, ay, yo tengo dos películas nuevas que salieron. No, pero eso es lo que estaba diciendo. El problema... El problema de la sociedad que hay muchos divorcios ahorita, dice, es porque no se hablan con la verdad de su pasado. Pero, Piolín, cuando comienzas una relación nueva con alguien es de cero, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué atraer el pasado? ¿Para qué? Porque lo que pasaste en tu niñez y en tu anterior relación puede traerte problemas con la nueva pareja... Si le cuentas. Si no le cuentas. No, no, al revés. Y entonces tú eres transparente y le dices, ¿sabes qué? Por ejemplo, dice... Por ejemplo, a una amiga mía me dijo ella, ¿no? Que ella le dijo a su esposo que ella no era virgen ella. ¿Su esposo qué crees que hizo? ¿Eso qué tiene que ver, güey? La dejó. La dejó, carnal. Pues qué tapado. Yo le dije, amiga, pues qué bueno, mamacita hermosa, que tú fuiste abierta con él. No, no, no. Abierta con el otro. Y qué bueno que tú fuiste transparente con él y si no te quiso, mi amor, no es un hombre para ti. Y entonces, la pregunta es... Tienes amigos bien raros, la neta, güey. Oye, la mayoría de mensajes en Instagram dicen que estás mal. Que no hay que contarle todo a la pareja porque lo va a usar en tu contra. DJ, lamentablemente, DJ, hay gente como tú, ignorante, que no quiere realmente saber que así debe de ser la relación de pareja. Así debe de ser. Tienes que ser transparente. Ese consejero seguro era cristiano, ¿verdad? Me corto una boobie si no. Pues mi hija no tienes. Pues de lo que queda, pero útase. No sé. Está tapado ese güey. No me dice pelín lo que quiere escuchar para que le pague. Oye, un señor llamó que quiere opinar. Se llama Javier. ¿Puede opinar? Ok. Vamos con Javier, señor. Entonces tú, permíteme, mi amor, antes de irme con él. ¿Tú nunca le platicaste, por ejemplo, a tus exparejas todo lo que te pasó? Por ejemplo, que a los 13 años te ibas al cementerio a pistear. ¿Por qué le voy a contar eso que es irrelevante, güey? Exacto. Si la persona va a salir conmigo es porque le gusta mi personalidad. Oye. Entonces tú no platicas nada de tu pasado. O sea, es como, es lo que voy, güey. Si te vas a casar con esa persona, obviamente le tienes que contar como, ah, ok, estuve casada tres veces, me quitaron todo, estuve con una persona así, pero tampoco se trata de estarle contando tus cosas para que te vean como, ay, pobrecita. Tú me dijiste que a tu nueva pareja, la tercera, le dijiste que estabas en bancarrota porque te fuiste al mall a gastar dinero. No le cuento que odio a mi jefe, tampoco. ¿Lo odias? Ay, se me salió. Ok, vamos entonces a las llamadas telefónicas porque este tema está bueno y pues nada más. Oye, hay comentarios, escucha. A ver. Como siempre, Piolín, siempre está mal. ¿Cómo le vas a contar todo a la mujer? Ahí es nomás darle una espada más para que te pueda acuchillar. Sí, Piolín. Cierto. Ay, Piolín, nombre. Nombre, 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 nombre. Nombre, 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 nombre. Oye, deja que opina Javier, güey. Es lo que dice este consejero de parejas que eso es lo que se tiene que hacer para tener realmente una pareja honesta. Pero es cristiano, güey. Esos güeyes piensan diferente, no piensan normal, más. Ok, pues. Vamos a las llamadas telefónicas. ¿Vale la pena platicarle tu pasado a tu nueva pareja? Llama al 1-855-570-5673 para ser transparentes. Me gustaría que mágicamente apareciera tu esposa a ver qué opina de esto. Mira, ya se calmó. Identifícate, Papuchón. Javier. Cada quien. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos en cabina. Salud. Papuchón, ¿cuál es tu opinión, Papuchón? ¿Tú le platicaste a tu esposa todo lo que te pasó en tu pasado? Te voy a decir una cosa, yo no sé, pero yo creo que no le debes de contar todo a tu nueva pareja. Ok, ¿Tu esposa no te contó nada de su pasado? Espérate, déjalo hablar. Porque no, nada, nada de tu pasado porque lo pasado ya pasó. Exacto. Ya no tiene por qué involucrarse en la nueva relación. Ok, déjame explicarte por qué razón dice. Como tú lo dices, Piolín, lo único que estás provocando es hacer problemas con tu nueva pareja. Déjame explicarte. El pení como no es feliz en su casa quiere que todos sean infelices. No, espérate, si tu pareja, por ejemplo, fue abusada de niña, si tu pareja fue... Piensa, piensa, porque está todavía en otro planeta. Discúlpame, Piolín, pero tú piensas en un planeta de color de rosa. No, ¿sabes qué? Tu comentario no me va a dejar de comerme la torta de agua que me trajeron. Mira, tú puedes ir diciendo como sea porque así es tu forma de ser. Exacto. Claro. Que toda la gente piense como tú. No. La persona que se mete en una relación y le platicas lo que hizo, lo que fue, segurito tiene problemas. Segurito. Ok. Por eso le dicen el mini Hitler. De la radio. El mini Putin. Ok. Recordando lo que hiciste. Exacto. Estás bien imbécil, Piolín, la neta, la neta de todo eso. Permítame, déjame explicarles. ¿Por qué no sigues a personas, güey, que son como más open minded? Espérame, si tú amas a tu pareja, ¿ok? Y sabes que le pasó, por ejemplo, un abuso en su niñez, entonces le puedes entender y ayudarle. Es algo tan personal, güey, que dudo que alguien te vaya a contar eso. Te vas a durar mucho tiempo en conocer a la persona, en casarte, en decirle, ¿sabes qué? Fui a terapia por esto y por eso y por otro. Pero eso trae consecuencias malas. Lamentablemente. Tú piensas que la gente va y se abre de que, ay, fíjate que me pasó esto y fíjate. No, güey, así no es la vida, güey. Las personas que realmente aman a la pareja van a ser... Güey, no sé en qué mundo vives, güey, la neta. En el planeta de los simios. Sí, yo te lo, la neta. Yo siento que debería ser tu propio mundo, güey. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que, este, dice un consejero matrimonial que es importante, ¿verdad? Que la pareja le platique su pasado para poder entender a la pareja cuando tiene, por ejemplo, reacciones diferentes. Una vez que dura dos, tres años ya casado, dices, ah, es que mi esposa necesita ayuda porque ella pasó por un abuso. Ella pasó, por ejemplo, violencia doméstica con su anterior pareja. La mujer piensa como tú. Gracias. Escucha. Pues yo, en mi opinión, sí. Antes, si me hubieras preguntado eso hace 30 años, no. Ahí está. Pero uno debe de saber cosas de la persona sin que te afecten porque ni tú estabas ahí y es un ser humano que cometió errores igual que yo también. A lo que luego algunas parejas lo agarran en contra. Por eso. Siempre me va a chocar que un hombre o una mujer hable de su vida pasada hablando solamente mal de la persona, lo que la persona hizo malo, 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 tratándose ellas como víctimas, ellos como víctimas, como si hubieran sido unos santos. Y correcto. Si yo contara a las parejas con la tío. Ya, ya, por favor, ya, ya, ya. Está morra ese error. No, está... Es que no había opinado todo el mes. Oye, trabaja limpiando la casa, no marche, pobre la dueña de la casa, llegará a hacer el trabajo y atiende a la muchacha que le está ayudando. ¿Qué tal si hacemos una encuesta de esto? Pero mira, por ejemplo, lo que dijo ella es muy cierto. O sea, tú no puedes reprochar lo que le pasó a la persona cuando te lo comenta y te es honesta porque ella quiere decir, este es un libro abierto, tú me vas a creer con lo que me pasó en mi pasado y yo te voy a creer con lo que te pasó en tu pasado y te voy a entender y te voy a ayudar en lo que te pueda ayudar, ya sea si fuiste drogadicto, tuviste una adicción, ¿no? Este, de alcoholismo. Por esa razón lo dicen los expertos, ¿ok? No yo. Oye, alguien llamó para opinar. ¿Puedo opinar? Sí. Ok, adelante. El más salvador. Está bueno este tema. ¿Quién lo trajo? A sus órdenes. ¿Tú, con tus locuras? ¡Chada! Hola, hola. Hola, papuchones. ¿Cuál es tu comentario, campeón? ¿Tú le platicaste cosas del pasado a tu esposa? No, 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 Piolín. Mira, guacha, el problema es de que tú sigas a este de anda. No fue él. No fue él. No fue él. Si no, lo hubiera tenido él. La cachanilla tiene razón. No, mira, permíteme. La cachanilla tiene razón. Tú sigues personas que viven en un mundo de azúcar, de papel, o sea, gente que no está en la realidad. Es cierto, Piolín. Estamos de acuerdo todos menos tú. Tú mismo, tú mismo, tú mismo no estás en la realidad en ese aspecto, Piolín. O sea, lo que no fue en tu daño no fue en tu daño. Jamal le van a platicar todo lo que hiciste. Exacto. Entiéndeme, es para ayudar a tu pareja. No, yo... Sí. Es que Piolín hace todos enojar. Yo entiendo tu mente cerrada. ¡Oh! ¡Oh! Yo entiendo, o sea, no. Mira, guay, escúchame, si tú de verdad quieres tener una relación con alguien, vas a empezar de cero. Correcto. Ahora, si tú dices, yo le voy a platicar que es que fui adicto a la pornografía, bueno, platícale si todavía eres, pero si ya no eres, ¿por qué se lo vas a decir? Exacto. Lo debes de platicar porque eso a veces tiene, carnal, consecuencias en tu nueva relación y por eso es importante lo que dice esta camarada. Pero, ¿cómo va a tener consecuencias si ya lo superaste, güey? ¿Sabes cuáles consecuencias va a tener cuando tú le digas, oye, fíjate que hace 20 o 30 años yo era adicto a la pornografía? Ah, ¿eres un violador o qué? Claro que no, Piolín. Exacto. No, pero le dices, le dices, oye, ¿sabes qué? Lo superé de esta manera. Ah, qué bueno, pues fíjate que... Y eso, ¿qué importa? Va a decir la morra. A mí le dijeron, yo le dijeron, oye, ¿qué me importa? No, Cacha, por favor, Cacha. Mira, Piolín, yo que tú agarraba otro nuevo, este, como personas que sigues, que te leen la Biblia, cosas así, güey, para que estén un poquito más abiertas y pienses cosas diferentes. Ya le voy a quitar el Instagram a Piolín, vas a ver a partir de hoy. Yo que tú, Piolín, agarrar otro show y me llamar el tapado de la mañana. Come fibra, güey. Ríete, con el show más bipolar de la radio. Estoy muy pegriloso, muy pegriloso. Ahorita regresamos con más. ¿Qué es lo que dices? Aquí, en el show de Piolín. Oye, un camarada, ¿le quiere decir cuánto le quiere a su esposa? Porque fíjate nomás, ¿cuánto la quiere? ¿Cuánto? Y se trajo a la suegra aquí a Estados Unidos. Él se trajo a la suegra. Él se trajo a la suegra. Van a escuchar por qué razón se la trajo a la suegra. Como tú, ¿no? Y este, nomás nos digas. Entonces, van a escuchar ahorita, paisanos, sentirle cuánto le quieres a tu pareja. Y si tú le dices cuánto le quieres a tu pareja, te puede ganar boletos para Alejandro Fernández. O pídele perdón. Manda tu número telefónico por Instagram arroba el show de Piolín. Perdón por ser tan tapado como tú. Y sí, la gente dice que te mueve. Aquí hay boicot, paisanos. Hicimos un tema tan importante, señores. Es importante hablar con la pareja honestamente cuando conoces una nueva pareja, ¿verdad? De platicarle sobre algunas cosas de tu pasado para que entiende él que tú eres una persona esta. Todo, tú dijiste todo. Y hay boicot aquí en este show. ¿Por qué? La neta, la neta. Porque este mensaje no lo pusiste tú. Mira, a ver, Rosa. Sí, Piolín. El DJ está muy mal, Piolín. Nosotros debemos de ser honestos con nuestra pareja para que el día de mañana no haya que no me dijiste. Ajá. Estoy de acuerdo contigo, Piolín. Gracias, Rosa. Es tu tía, es tu tía, ya la conozco. No es mi tía, no marches. Es la suena de Pelín ayudándolo. No, no, no. No, la neta, esa es la neta, papucho, no marches. Pero bueno, aquí hay boicot, o sea, no marches. Me voy a quejar las quedas del pueblo. ¿Cuándo es? Mañana. Mañana, ok. Mañana voy a quejar. Ok, paisanos. Dice, qué decepción con el Piolín, con ese tema. Al regresar en Dile cuánto le quieres a su pareja, vamos a tener un camarada, señores, que le va a decir cuánto le quiere a su pareja. Pero hay una señora que perdió una bolsa en el parque cuando estaba en la rebaladilla la señora. El columpio. Identifícate, mamacita hermosa, ¿dónde perdiste tu bolsa, mi amor, donde traes tu seguro social, tu licencia de manejar? ¿Dónde la perdiste, mi amorcito corazón? Buenas tardes, Piolín. Mi nombre es Isabel Guevara y el domingo estábamos ahí en Fort Worth. Quedó allá en el parquecito de los niños y quisiera agradecer a cualquier persona que sea tan amable. Mi número de teléfono es 432-661-7321. Mi nombre es Isabel Guevara para servirles y ojalá y alguien pudiera llamarme, nada más necesitamos los seguros y la licencia es todo lo que quisiéramos. Isabel, tener lo demás, no importa. ¿en qué parque, en qué parque, mi amor, fue donde se te perdió, papuchona, tu bolso, mi amor, ahí en Fort Worth? Fort Worth, Texas. ¿Puérce, pero en qué parte, tantos parques que hay? Son unas, son las outlets, no me acuerdo cómo se llaman, perdón, no me acuerdo, estoy bien nerviosa, no me acuerdo, pero son las outlets de Fort Worth, perdón. Mami, ¿no lo puedes reportar que se te perdió? Sí, hablamos por teléfono ahí cuando regresamos a Midland, nos dimos cuenta. ya la encontré, se llama Danger Outlets, como Tanger. Sí, gracias, muy amable. ¿Cuál es su número, señora, otra vez de teléfono? Para que le llamen por bordo a la gente de Fort Worth, el número de teléfono es 432-661-7321, se los agradecería con todo mi corazón, no más necesitamos los papeles que me hablen, nosotros vamos, yo vivo en Midland, Odeza, a cinco horas de Fort Worth, pero nosotros vamos y levantamos, o si quieren irlo a depositar ahí en el security oficina del MOB, se los voy a agradecer con todo mi corazón, en serio. Oiga señora, si encuentra la bolsa, nos va a dar una caguama a nosotros como premio, no. Lo que usted guste, Piolín, lo que usted guste, lo que usted guste. Del outlet donde encuentran las cosas. Oye mami, ¿por qué no vas a Last & Found ahí en el departamento del mall, de los outlets, y les preguntas si lo encontraron ahí, mi amor? Aquí tenemos el número telefónico. Ya hablamos, Piolín, ya hablamos, Piolín, ayer estuvimos hablando a las tiendas ahí y no la regresaron, alguien la tomó, pero nada más necesitamos los papeles, el dinero no tiene nada que ver, no me importa, simplemente que traía los seguros de mis dos nietas, mi licencia, el seguro, es lo único que necesitamos. Si alguna persona se pone la mano en el corazón, nada más hábleme al 432-661-7321 por este show tan hermoso y tan bueno para ayudar a la gente en estos momentos. Señora, si no la encuentras ya van a estar acá en el MacArthur vendiendo su seguro. Ya no le pongas tanta crema a tus tacos y vámonos, hay que seguir chambeando. ¡Vámonos! Y es que mi amor por ti aún crece más con el paso del tiempo te has adueñado de mis sentimientos yo te prometo no te haré sufrir Le gusta el grupo fino al vato. Hola, Wendy. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Oh, no habla inglés. Ella no mira a la Dora Exploradora. Pues, Jorge, feliz cumpleaños, mi amor. ¿Quién cumpleaños hoy? Nadie, Chela. Nomás se quieren felicitar por 20 años. ¡Sálgase, Chela! Yo pensé que cumpleaños, pues. Pues es que también me ensamos. Claramente dice por su matrimonio de 20 años. Ya, deja el celular en paz. Porque cumplen ¿cuántos años de casados? 21 años. ¡21 años de casados! ¡Ay, quiero llorar! Oye, pero 21 años de casados y apenas tienen un bebé de dos meses. Hay una de 13. ¡Ay, no! ¿Entonces te pude embarazar él o fue un vecino? No, fue él. ¿Y dónde se conocieron, comadre? Ah, nos conocimos en nuestro país, Venezuela. ¿En Venezuela? ¡Oh, desde allá! ¡Wow! Es el verdadero amor. Correcto, pero se conocieron ¿dónde? ¿En el parque? Este, afuera de la casa de Maduro. En el bosque. No, gracias a Dios no fue en la casa de Maduro. Este, nos conocimos, fue... y empezamos a salir como amigos y bueno, después no. ¿Y por qué le quieres decir cuanto le quieres a tu esposa, Eduardo? ¿Qué te hizo bien? Porque, de verdad, lo siento en mi corazón y en mi alma. Mucho amor por ella y a ella por su paciencia de poder aguantarme estos 21 años. Ya que tu mamá no te aguantó porque tú eres siete mesinos, o sea. Un poco tremendo. Y bueno, y gracias a Dios que la hemos podido vencer y las que faltan y... ¿Pero qué es lo más difícil que han vivido en matrimonio por 20 años? Bueno, fue lo que pasamos en Venezuela. En parte... Nunca pasamos hambre, bendito Dios, pero... Mi amor, ¿y siempre la has tenido así de gruesa? La voz, la voz. Sí, 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 claro. Vos de hombre, tú sabes. ¿Así se te puso de gruesa cuando llegó la pandemia? Nada, bueno, no tanto. Se le andan de resbalón, ahí está la esposa del compo Eduardo. Es que yo nunca me he comido un venezolano, pio mío. Seguiré esperando por otro, pio mío. Yo me he comido cubanos, me he comido... Pues nunca venezolano, hondureño, guatemalteco, zapadureño, mexicanos, dominicanos, pero nunca venezolano. No será este el primero que me voy a comer. No, 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 no. ¿Qué es lo que te gustaría que cambiara a tu esposa para que fuera una mujer perfecta como yo? No, bueno, en cambio, con muchas metas y muchos proyectos y eso es lo que más me encanta de ella, que siempre me está siguiendo como dicen ustedes, me está siguiendo el rollo. ¿No es tóxica? No, estamos siempre hacia adelante. Mira, lo que es cuando mantienes a un esposo, qué bonito habla de ti. Ella lo mantiene, ¿eh? Ella lo mantiene, ¿verdad? Porque no le doy palón. Y quiero que sigamos hacia adelante y así como dice ella, que hasta que seamos viejitos, que ya no nos soportemos. Ay, mi amor, cambia la plática más que la fecha de nacimiento de tu suegra. Ay, mi suegra, no hablemos más de mi suegra que también la quiero y la amo. Sí, pero como está en Venezuela, por eso la amas. Tráela para acá a ver si es cierto que la amas. No, aquí la tengo. Ya me la traje. Oh, ¿sí? Oh, ¿y te paga renta? No, tiene su casa. Oh. Y mi amor, ¿qué te gustaría que Eduardo cambie para que sea el hombre perfecto? Como yo. Bueno, no hay hombre perfecto, ¿verdad? Pero, no, yo lo quiero así como está todavía, está bien así. Por eso que creo que hemos durado 21 años porque me tienen enamorada todavía. No, pero tiene que haber algo, comadre. Tiene que haber algo que así, la que tú digas, ¿sabes qué? Pues me gustaría que se lave la boca, este, porque cuando amanece. Bueno, me gustaría que cuando llegara al trabajo no me dejes la ropa por ahí tirada. Eso. ¿Se desnuda o qué? Sí, se desnuda rápido. Video, video, video. No, pues se deja, se va a meter al baño y deja la ropa por ahí. Piolín, sotelo dos. Recogiendo la ropa yo. Tú, ¿cuándo has visto que yo dejé mi ropa tirada también en el suelo? Tu esposa dijo, güey, aquí en el aire. Ay, pero no le crean todo. Me quiere manchar la imagen. Sí, hombre. Así como te ha manchado el calzón. Ay, pero no, mamá, es que me equivoqué. ¿Qué consejo le quieren dar a las parejas que escuchan Jopelin para que triunfen como su amor venezolano? Bueno, lo que le queremos decir es que la pareja tiene siempre sus altos y sus bajos y hay que tener mucha paciencia, mucha comunicación y no darse por vencido porque siempre vamos a tener problemas, pero hay que saber salir adelante. Una pareja es de dos y ahí es donde está la fuerza. La unión está la fuerza. Y nunca te ha engañado, comadre. Bueno, que yo sepa, no. Que yo sepa. No sé, pregúnteselo a él a ver qué dice. Mejor no toquemos esos temas. seguir hablando de los consejos y la consejería entre parejas y esas cosas. ¿Ni con los ojos has mirado a otra mujer más buena que tu esposa? Los ojos se van como cosa normal, pero sin un mal pensamiento. Es el diablo que le pone mujeres bonitas de enfrente. Se hace el ciego cuando pasa una mujer bonita, ¿no? Y que no ve. Gracias a Dios que no he visto lentes oscuros. Ando veras marihuana seguro, güey. Entonces, dile cuánto le quiere, los dejo solos para que sigan cuánto se quieren. Y bueno, que me perdone por tirar los cansocillos. Dame un beso, baby. Te amo. Ey, palé. Ey, tapé, tranquilos. Échale su agua fría. Dame un cuarto. Oiga, no, pues ya va a ir a un motel. El hambrieto también te va a ayudar a ti a decirle cuánto le quiere. Solo mándale tu teléfono a Instagram arroba el show de Piolín. El show de Piolín. El show de Piolín. Famila hermosa, estamos en el show de Piolín. Vamos a ir con el ganador. Vamos a hablar con un camarada que nos mandó un mensaje en Pregúntale Piolín por Instagram arroba el show de Piolín. Y dice él, ¿no? Está correcto que mi novia prefiere ir con sus amigas a salir en vez de estar conmigo, Piolín. ¿Cuál es su opinión? Va a estar buenísimo, señores. Como tú prefieres estar conmigo con tu esposa. Este tema sí lo voy a ganar yo. Vamos a ver. ¿Quién trajo ese tema? Mandaron la pregunta. A ver, vamos entonces a la ganadora primero. Identifícate, bueno, con quien hablo. No has creído de nada tú. Identifícate conmigo. Hola, mi amorcito. ¿Cómo son? Hola, mi amorcito. Hola, Juan Damaí. Mi amorcito. Mi pareja de Venezuela. Ajá. Que deja los calzones tirados. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué boletos? ¿Cuáles? Alejandro Fernández. Te gana los boletos para Alejandro Fernández, mi amor, que se presenta en Ontario. Y los boletos ya están a la venta en LiveNation.com para que vayas a ver a Alejandro Fernández. ¿Dónde vives, hermosa? En el oeste de Los Ángeles. ¡En el oeste de Los Ángeles! ¡Arriba, Quintaco! ¡Quintaco ese! Sí, hombre. Hazle la pregunta a ella. Mi amorcito, ¿tú crees que está correcto que cuando tú, por ejemplo, tienes... Vamos a decir que tú eres hombre. ¡Órale! Y que te parezca a mí. ¡Guácala! No tuvieras novio. ¡Asco! Y tu novia, mi amor, no quiere estar contigo y prefiere salir con sus amigas. ¿Tú crees que está correcto? Está mal. Está mal. ¿Por qué razón está mal? ¿Por qué? Porque ella tiene pareja, tiene que respetar a la pareja. Correcto, porque ya son novios y cuando uno es novio de una persona, pues tiene que no tener responsabilidades. El tiempo es una para el otro. Correcto, mamacita hermosa. No sé si es responsabilidades o darle la atención a la persona que quieres conquistar. No, papuchón, una relación... Responsabilidades es pagar el gas, la luz. No. Eso es responsabilidad. Mi responsabilidad como padre es ser padre. ¿Ok? ¡Wow! Tu responsabilidad es ser locutora, es locutor. Correcto. Yo a veces quisiera pedirle un consejo a Piolín, pero me recuerdo que los regaña y los critica y se me pasa. Y sí, güey. Es que en este programa lo que escuchas hoy es lo que somos. Aquí no somos... Tú eres un tapado, ya sabemos. ¡Oh! ¡Qué chido! Aquí no hay scripts. ¡Qué chido! No tenemos papeles que nos dicen de qué decir nada. Así es, no, nosotros... Nos dicen, pero neta si está tapado ese güey. No, pues... En Dallas me topé con un radioescucha. ¿Cuándo te topaste con un radioescucha? En la pelea. En la pelea. Y me dice, oye, loco, quiero hablar con... ¿Quién te regaló los boletos? Ah, la señora. ¿Cómo se llama la señora? Tracy. Y me dice, oye, en esta Piolín ¿es así de güey? Y yo, no sé si es así de güey. ¿O dijiste güey o gay? Dice, no, gay. Ah. Lo que se ve no se pregunta. Lo que pasa es que... A mí se me pregunta, ¿no? ¿A poco sí se le... Le cae la reversa y le digo, nah, eso sí, no, no sé, digo, a lo mejor. Tú sabes que no, papuchona. Yo no sé güey. Ya está el vato, ya está el vato. Tú lo has comprobado. Ah. Ya está el vato. Ahora sí me recorré por tu culpa, perro. Ok. Ok. Pues ya quieres agarrar de disability. Adiós, everybody. Fue un placer conocerlos. Esta morra quiere... Desde el año pasado quiere arras de disability esta morra de volada, ¿no, Marches? De disability. Como de lugar se quiere ir a su casa sin hacer nada. Minimal workers' compensation, algo. Oye, quiero mandar un saludo especialmente para este... Para respuesta del compadrían Arely que nos está escuchando ahorita allá con Charlie Clark. Allá no está escuchando. Laredo. Laredo no está escuchando. ¿Quién es Charlie Clark? Dice que está aprendiendo mucho. Es el cuate del protagonista de la película que va a salir en los cines. De Chuck Norris. De... The... The... Green Ghost. Oh, Green Ghost. Ya es de la peli. ¿Dónde sales tú? No, mal no digas. Ella es el vato. Ok, vamos a una rola primero, ¿no? Porque déjame para este... ¿Para calentar la garganta o qué? Sí, correcto, ¿no? Venga, casi quiere la que levantamos juntos. No, no, Charlie. A lo mejor aquí, aquí, aquí. No, al rato sales embarazado y vas a decir que es mío. Estoy hablando para hacer ejercicio de... No, Piolín lo hace con la lengua. ¿Cómo le haces? Vamos a hablar con un camarada que dice... Que tiene una pregunta en el segmento que se llama Pregúntale a Piolín. Bueno, lo voy a hacer criticar, güey. Ahorita te advierto. ¿Qué consejo le puedes dar tú? Él está molesto, enojado porque es su novia. Prefiere estar saliendo con sus amigas que ella tenía desde antes de conocerlo a él. Entonces, oye, Piolín, ¿quién es una relación noviazgo? ¿No debería de ponerle prioridad a salir conmigo en vez de con sus amigas? Sí. Y él va a decirnos lo que le molesta. Ay, dice que le cuelga también. No estamos hablando de eso, Díorito. No, Díorito, por favor. No, cuando le llama. Diviértete con el show más chido, chido, chido de la radio. El show de Piolín, el show número uno del país. ¿Qué pasa? Esto es Pregúntale a Piolín. Pregúntame, pregúntame. Oigan, justo o injusto que las mujeres cuando se casan tienen amigas que son mala influencia. Hay un camarada que me mandó un mensaje por Instagram arroba de Chido de Piolín y escuchen lo que dice. Mi novia, ahorita mi novia, antes cuando estaba soltera, oh, tenía bastantes amigos y yo miraba que se estaban aprovechando de ella. Yo miraba que se aprovechaban de ella. ¿Por qué? Porque ella tenía carro y oye amiga que llévame para acá. Oye, que amiga que esto, que amiga el otro, que amiga para acá y que amiga, fíjate que vamos a ir acá, que amiga que esto, el otro. Ahora que andamos de novios, me echan a mí la culpa de que ya no la dejo salir con ellas, que ya no esto, que ya no lo otro. Lo malo aquí, lo malo aquí es de que ya, o sea, tú ya no tienes tiempo para andar con ellas. Eso. Ahora le digo, yo nunca te he impidido que salgas con ellas, yo no te lo impido. Ahora en adelante le dije, tú ya te estás dando cuenta que tus amigas te estaban usando para llevarlas acá, para traerlas para acá, que las llevarlas para allá. ¿Por qué? Porque tú tenías carro, porque tú eras la amiga a que las llevaba. Le dije, ahora que estás conmigo, pues tú tienes que hacer tiempo para estar conmigo. Eso. O sea, claro, ya somos novios, tenemos que tener nuestro tiempo aparte, nuestro tiempo a solas. Y ellos no lo están mirando eso. Tus amigas, tus amigos, ya no están mirando eso, que tú ya tienes que tener un tiempo conmigo. Y no es que te haya cambiado, sino que tú, 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 tú tienes que tener tu tiempo conmigo y tu tiempo con tus amigos. Justo o injusto que un hombre esté pidiendo que su novia no tenga amigas y más cuando son, son sacadoras. Injusto. Huele, huele narices. Todos tenemos amigos que se aprovechan de nosotros, todos. Vamos a hablar con él, ¿ok? Porque esa es una cosa que él tiene, por ejemplo, atrapado en su estómago. Sus amigas están desde antes de él, güey. No le hace, pero cuando ella ya es novia de él y él la quiere seriamente. Es su novia, imagínate cuando sea su esposa, la va a tener ahí de reclusa. Pues. Deja por favor aquí a la feminazi. De reclusa, es que la tienen ahí, un recluso cuando estás en la cárcel, güey, un reo. Oh, ya. Abuchón, a ti te molesta entonces que tu novia tenga amigas todavía y que no te dé el tiempo a ti por hablar con las amigas y que son socadoras, ¿correcto? No, o sea, no me da coraje, no me da coraje de que tenga amigas. Lo que me da coraje es de que ahora sus amigas digan que por mi culpa yo no puedo salir con ellas. Cuando antes, o sea, que antes tiene su tiempo libre, tiene su tiempo libre, pero ahorita, o sea, si ya somos novios, o sea, ella tiene que darme un tiempo a mí también y tener su tiempo para sus amigas. O sea, si ella puede vivir su tiempo para sus amigas y para mí, pues entonces, adelante. Pero si sus amigas son las que se están interviniendo en la relación, pues ahí hay un grande problema entre los dos. ¿Qué te dice ella cuando le dices eso que te dedique más tiempo a ti? Y yo las conozco ya, son mis amigas antes que tú, sí, son tus amigas, o sea, yo no te estoy entiendo que veas a tus amigas y no te estoy entiendo. Pero si tú decides entrar a una relación, entonces quiere decir que tú le vas a dar tiempo a la relación para seguir adelante. Este vato es tóxico. Yo también es tóxico, no digo nada. Pero respétalo, hija, respétalo, por favor, porque está buscando la ayuda, o sea, está buscando la manera de decir, ¿sabes qué? ¿Cómo le hago saber? Cuando alguien está siendo tóxico, ¿hay qué decirle, güey? Está siendo tóxico. ¿Cómo le hago para que mi novia entienda y sus amigas no anden de tóxicas diciendo que ella cambió por culpa de él? No, cuando tú tienes una relación de noviazgo, tienes una responsabilidad. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Ah, pero llevamos como tres meses. ¡Oh! Olvídalo, se va a poner peor esto. No, carnal, espérate. Pero él es el culpable, güey, claramente. No, pero es que, o sea, mira, yo como le explico, yo por mí, o sea, yo no tengo problemas de que tenga sus amigas, porque sus amigas son sus amigas y van a ser sus amigas siempre. O sea, tú, 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 tus amigas, tú las conoces de tu tiempo, tus amigos tú las conoces de tiempo. Pero, o sea, si tú decides de centrar a una relación y decides darle tiempo a tu relación para que se haga tu relación, entonces, tienes que tener tu espacio para tu novio, para tu relación y tienes que tener tu espacio para tus amigas y tus amigos. Por ejemplo, digamos que hoy es viernes, ¿verdad? Tu mujer, tu novia, ¿quiere salir con sus amigas o contigo? Ok, por ejemplo, eso sí, si ella quiere salir con sus amigas a hoy, a hoy, en la tarde, por mí no hay problema porque yo trabajo hoy tarde. Pero, por ejemplo, si yo no trabajo hoy en la tarde y le digo, ¿sabes qué? Vamos a salir a hoy, entonces, yo espero y que diga que sí, que vamos a salir, pero ya tengo, ya tiene que tener tiempo para mí porque ya sabe que voy a estar disponible para salir con ella. Él está mal, güey, eso está mal. Yo creo que el papuchón este que está hablando está correcto porque si es una relación se tiene que invertir tiempo en la relación, no en las amigas. Él no tiene por qué aceptar, pero el chotelo, que la mujer diga, ay, me voy a ir con su amiga mientras tú estés trabajando. No, tampoco eso, no aceptes eso porque es una responsabilidad invertir tiempo en la relación. ¿Qué tal si le hablamos a ella? ¿Por qué no le hablamos a tu morra, papuchón, para que le digas a la chamaca? Porque ya escuchamos tu versión y como Piolín que aquí viene a la radio a contar su versión hasta que aparece de magia su esposa y lo corrige. Y se mete el debajo de la conchola a la falda de la chela. Te diría que sí le habláramos, pero no va a constar porque en el trabajo no le dejan constar el teléfono. Sacatón, sacatón, sacatón. Si quieres, le hablamos más tarde cuando salga a las cuatro de la tarde. Oh, ya no voy a estar aquí. Estamos hablando de que este camarada está triste, molesto, enojado, porque sus amigas de su novia, ¿verdad? Después de tres meses que están saliendo ellos de novios, pues piensan que ella no debería cambiar por su novio, debería de seguir saliendo con las amigas a pasear y dice el novio, espérate, no, creo que si quiere que nuestra relación de noviazgo funcione, que yo quiero algo serio con ella, tiene que entender que tenemos que invertir tiempo en la relación, no en sus amigas. Y a veces hay mala influencia entre las amigas. Le voy a decir lo que me pasó una vez. Yo tenía una morra que una de sus amigas era pues chilito frito, ¿verdad? O sea, anda con un vato, lo con otro, lo con otro, con otro. Entonces, me acuerdo que una ocasión me dice, oye, como vas a trabajar, voy a ir con ella. Le digo, mija, yo no quiero que te confundan que eres igual que ella y te vayan a faltar respeto por esa razón. ¿Pero era tu novia o amiga? Era mi novia. ¡Me das mucha risa, güey! A mí también lo dudo. ¿Por qué? Porque depende con quién andes. Piensan que eres igual que esas personas, lamentablemente. ¿No? Pero si no eres así, que te valga madre. Ahí se te doy pero exacto, el DJ tiene razón. Pero cuando amas a una persona, la quieres cuidar. Ese es mi pensar. ¡Eso se oye bonito, mojado! Güey, tiene tres meses. La quiere tener ahí en la literal agarrada de las chichis. No, las que no tienes. Pero sí es cierto, güey. No, tienen tres meses, no puede ser así de tóxico. Ella, tú no le perteneces a ella ni a ella. Es que tú no vas a entender porque no eres hombre. ¿Eso qué tiene que ver? Yo tampoco no la quiero tener amarrada, tampoco la tengo... Ella tiene que ser también, tiene que divertirse, tiene que salir a divertirse también. Sí, yo sé. Eso sí. Pero, pero, ¿cómo te digo? O sea, haz de cuenta que tú, cachanilla, tú ya tienes tus planes para salir con tu novio y te cancelan a último momento porque vas a salir con tu novio. ¿Cómo te sentirías? Sí, correcto. Correcto, pero ella no entiende. Es tú una tóxica ella. Es que no entiende. Eso no nos contó. Eso no nos contó. Es una libernazzi. ¡Que la corren! Libernazzi. Entonces tú, digamos, digamos que hoy le llamas ahorita y le dices, hey, vamos a comer o a cenar. Y ella te dice, ah, sí. Y a la hora de la hora te dice, siempre no voy a ir con mis amigas. Correcto, y eso no está bien, hija. Eso no me habían explicado. Ay, pero que también, dabas en el baño. Hay que escuchar la versión de ella. Ok, vamos a, ok, vamos a primero a preguntarle a la gente qué piensan ustedes antes de llamarle a tu novia, papuchón. Vamos a preguntar a la gente qué opinan ustedes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Debería, por ejemplo, su novia de él totalmente darle el tiempo a su novio y alejarse de las amigas para invertir en lo que realmente vale la pena o hacerle caso a las amigas que a veces a las amigas les cuesta mucho que cuando una amiga de ellas agarra un novio ya no ande con ellas y a veces son mala influencia? La verdad, no entendí la pregunta. Ok. Ay, Dios mío. Manda tu comentario por Instagram arroba el show de Piolín porque este camarada dice Piolín, a mí me enoja que mi novia no me dé tiempo a mí y le dé más tiempo a sus amigas. Diviértete con el show más de la radio. El show de Piolín, el show número uno del país. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Abuelito! ¡Ay, tu nieta! ¡Ay, Dios mío! Estamos hablando con un camarada que está haciendo la pregunta ¿qué debo de hacer, Piolín? Mi novia prefiere andar con sus amigas que andar conmigo y dice que culpa mía sus amigas dicen que ya no puede andar con ellas. Tienen tres meses de novio apenas y él quiere preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué es la sugerencia que le podemos dar? Escúchame lo que dice este camarada. Papuchón, papuchón, ese camarada lo que necesita es cambiar de ese tipo de mujer. Que se consiga otra. Hay un chingo de mujeres en este mundo de lo que más hay. Vaya. Papuchón, ponte pilas, sugiérele eso, a volar, a esa paloma, a volar. Ok, entonces él dice que... Deberíamos hacer como en Las Vegas, loco, pues estamos aquí mil bolas, cinco mil que van a tronar. Esta relación va a tronar. Esa madre no va a durar, yo también digo. Pero yo... Tú y yo, cinco mil. ¿Puedo opinar por qué? ¿Puedo opinar? ¿Por qué? ¿Por qué? Güey, es que yo como mujer te voy a decir, hay vatos, güey, que la neta son bien rogones y son así bien pushy, bien pushy, bien enfadosos, güey, de que te dicen hay que salir. Y son novios y luego y al final, pues la neta, nunca quisiste andar con ellos y andas con ellos por lástima. No sé si hay... Hay hombres que salen con mujeres igual. Y sales con él por lástima, güey, y ya de plano haces todas las cosas para que te corte y para que te deje y el vato sigue ahí de rogón y llorón. Y yo creo que esta morra está harta de este vato y por eso dicen, ah, pues prefiero irme con mis amigas para que este güey me termine y ya me deje en paz, güey. Pero entonces que él habla con la verdad la muchacha y le diga, ¿sabes qué? Tenemos tres meses de novios, mejor no va a funcionar lo nuestro. Pero que no le esté nomás tirando loco a él. Hay veces que uno está de que, ey, güey, ya la neta esto no funciona, pero ahí están los vatos de rogones y rogones y ya no saben ni cómo decirle porque lloran y porque hacen su drama y porque van con tu mamá a decirle señora y están de rogones, güey. No, lo que pasa es que esto ha perjudicado las campañas que están haciendo de mujeres, que ay, que yo soy la fulana y tal, que yo soy la ganona, no, pues sí, ese es el güey. Yo nunca saliera con algo. Sí, vieron, así, son feminazis todas las viejas. Por lástima, no. Vamos a escuchar lo que dicen. Hay vatos, güey, que la neta te lo juro que son así. Oye, Dulce, Dulce tiene muy buen punto, escucha. A ver. Yo pienso que el vato está mal porque él es el que no tiene tiempo para ella que se la pasa en el trabajo y la descuida. O sea, no está mal que sea trabajador, pero a veces por dedicar más tiempo al trabajo se descuida la relación y es por eso que su novia busca salida con sus amigas. O sea, no está mal salir con las amigas. Si él le tiene la confianza 100%, o sea, no tiene nada de malo que vaya con sus amigas. Si las amigas son mala influencia pero su novia no es como ella, o sea, porque tiene que dudar de ella. Este vato está mal. Este vato es tóxico. Ok. Y Piolín también. Mira, te voy a decir lo que pasó. Cuando yo estaba en la high school, en la Zara o en la high school... Tú ya contaste tu historia de la niña de chile frito. Deja que opine el señor mejor que sea mambo. Me acuerdo que yo estaba saliendo con una morra que tenía su hermana, ¿no? Y entonces la morra que tenía su hermana, el novio de la hermana, faltaba a trabajar. Y yo decía, pues, ¿cómo le hace a esta camarada para faltar de trabajar, ¿no? Trabajar en la construcción el vato. Entonces yo le... Me dice mi novia, fíjate que no va a ir a trabajar. Y le digo, mija, pues cada quien tiene responsabilidades diferentes. Si el vato falta trabajar, no meten problemas para andar con tu carnala, ese es su problema. Pero yo no voy a faltar a trabajar porque es mi responsabilidad. Pero no estás ganando eso. Y es lo que digo yo, tienes que encontrar una mujer que te acepte como eres. El trabajo es una responsabilidad, o sea, no marches. Es que ella quiere que ande con él. Pero, como dijo Dulce, güey, si el vato está ocupado y nomás es como, ay, nomás tengo el sábado libre, hay que salir, pues es como, güey, pues tampoco no es cuando tú quieras, güey. Su majestad, Piolín. Eh. Buenos días. Sí. Buenos días, muchachones. Hola. Me llamo Luis y llamo para dar mi opinión. ¿Cuál es, Luis? Solo son tres meses. Sí. Tres meses. Sí. Ya empezaron mal. Sí. No tiene caso. Es una pérdida de tiempo. Que él agarre su camino ya porque ella le da prioridad a las amigas que no van a estar ahí toda la vida porque los amigos no están ahí como tu pareja. Exacto. Eso que él piense bien, que analice bien si es que es verdad todo lo que él dice. Correcto. Porque hay siempre dos historias para todo chisme. Bueno, que estén bien. Buenas tardes. Qué educado, eh. Mañana vamos a hablar con ella a esta misma hora. Sí, a esta misma hora vamos a hablar con ella. Además tienen tres meses apenas, güey. No manches, qué hueva andar así. Ey, DJ, a mí no me engañan. Ese güey que está llamando es el gemelo de Piolín. Igual, los mismos pensamientos de dictadorcillo que trae. Oye, pero deje que opine Jorge que llamó. Jorge, ¿cuál es tu opinión? Este camarada está buscando nuestra opinión para ver qué debe hacer con su novia y para ver si él está mal o ella está mal porque ella no quiere salir con él y prefiere salirse con las amigas. ¿Cuál es tu opinión, Pabuchón? ¿Qué huele, Piolín, ¿cómo están? ¡Cole, cole, cole energía! Yo pienso, Piolín, que en cada pareja, en cada relación cuando empieza hay un periodo de ajuste y ahí es donde se están dando el tío de aflor acerca de lo que concedes y de lo que obtienes. En este caso yo siento que deberían de ponerse de acuerdo en cuánto van a dedicar a la pareja y cuánto van a dedicar a sus amistades porque él también tiene derecho a salir con sus amistades y va a llegar un momento en que ella se moleste también. Entonces deben de repartirse y balancear el tiempo que se dan y el tiempo que obtienen como personas porque al final de cuentas siguen siendo individuos y es importante sentirse así dentro de una relación. Una pregunta, ¿estás gordo? Está haciendo el amor. Se está respirando bien rápido. Ya se enojó el Piolín. No, Poche, ya, por favor, ya. Le dije que ya se había enojado. No, muy buen comentario, Papuchón. Te agradezco mucho por tu comentario y tú tienes mucha razón, carnal. Cada etapa de la vida de relación de parejas hay un proceso, ¿no? Es para que estén ahí todo el día abrazados sin pelearse. Sí, tronando chicharrón. Correcto. Yo estoy de acuerdo con el DJ, sinceramente, porque es una relación de dos, no es una relación de uno. Si ella no quiere estar con él, que no esté ella y siga con sus amigas. ¿Por qué? Porque las amigas la están sacando para que no tenga esa relación. Correcto. Y ese es el problema. Cuando tú tienes una relación de noviazgo o ya sea de pareja o de matrimonio, hay amigas que sí son sacan a tu pareja. Y tanto hombre como hay amigos también. Hay amigos que son sacan. Ese vato es tóxico porque lo primero que un tóxico hace te dice, esas mujeres son mala influencia y esas mujeres empiezan a atacar a tus amigas. No creo que es tóxico. ¿Cuántas veces tú faltaste a trabajar por andar borracha con tus amigas? Yo siempre venía aquí cruda, pero venía. Por eso, pero venías en mal estado. Pero venía y ¿qué te importa mi responsabilidad? Y ya tenías una pata fuera de la radio. Todos los viernes estaba de fuera. Yo no pienso que es tóxico, él quiere más tiempo que ella le dedique a él. Él quiere... Apenas tienen tres meses, güey, no manches. Por eso... Exiges demasiado para los tres meses. Él quiere cultivar su relación de pareja. Sí. Y eso es bonito que un vato se preocupe por invertir más tiempo. Si ya pasan un año y dices, oye, esta morra sigue igual, entonces ya preocúpate. No manches. Mañana vamos a hablar a esta misma hora con su novia de este camarada, ¿ok? Va. A Roberto le pasó lo mismo con una cristiana. DJ, ¿por qué siempre estás tirando en el puro? No, él me mandó el audio, escucha. Yo no me inventé esto. ¿Qué cago? No, pues me pasó algo similar también con ese compa que tenía una novia así, pero ella religiosa, tocaba en una banda de la iglesia. Y entonces nunca tenía tiempo para mí. Que tengo que ir esta semana a Michigan, o que tengo que ir esta semana a Indiana, o que tengo que ir esta semana a Guaquiga, o que tengo que ir esta semana a esto, a lo otro. Y nunca había así. Yo siempre andaba ahí después del jale, me iba y le invertí el tiempo, ¿me entiendes? Y él no le invertí al mismo tiempo solo por andar en la iglesia. Esa madre va a tronar. No tiene ni caso que el compa siga ahí, la neta, porque el compa entre más pasa el tiempo, más tóxico se va a poner y la morra se va a enfadar de él y lo va a dejar a la chinita. Así que yo digo que eso no va a funcionar. Mejor que se busque otra morra que tenga y le invierta al mismo tiempo que él le invierte, porque si no, una relación ojalá, si no ojalá es parejo los dos, esa madre no funciona. Correcto. Solo es DJ. No, sí, cierto, cierto. Mira, lo que pasa es que esa novia se va con la amiga porque tiene otro y las amigas la tapan y ella se escapa y por eso prefere salir con las amigas. Ya sé quién es ella, es tu amante. Violín, papi, si te hambre tú nomás pides, papi, se te da de comer. Little freak. Es el caso de un joven aficionado de las chivas. Mañana vamos a hablar con la novia de este camarada para ver si agarra la onda y quiere a esta misma hora quiere realmente corregir, ¿verdad? El de en vez de salir con sus amigas salga con él y si él está trabajando pues tiene que respetar que tiene una responsabilidad camarada y él quiere una relación seria con ella. Con el show más bipolar de la radio. Estoy muy pegriloso, muy pegriloso. El show de Piolín, el show número uno del país. Esto es hasta millonario con el Piolín. Ya vi los chistes de Casimiro, señores. Prepárense por ahí los chistes de Casimiro. Manda tu chiste grabado con tu voz. Piolibomba colmo por Instagram arroba el show de Piolín grabado con tu voz para que salga el aire con don Casimiro y te vendes un tiro con el viejo de Zaguayo, Michoacán. Sí, ya no me acordaba de Casimiro. No, pues es que se la pasa nomás. ¿No contó chistes? No, no he contado ni un chiste, viejona. ¿Le dije que lo van a correr a usted? Cállate la boca, no, no. Hago un podcast que se vino. ¿Oh, sí? Sí. ¿Y qué le digo? ¿Acá estoy? Cuente chistes ahí. El número, pues. Llama al 1-855-570-5673. Si tú te quieres ganar dinero, si no necesitas dinero, no hables, por favor, ¿ok? Ah. Llama al 1-855-570-5673. O sea, hay gente que ha ganado dinero en hazme millonario con Piolín por la razón de que ellos desean ya retirarse. Ya no nos hablan. Ayer ganó una muchacha que tenía 22 años y no pensaba nunca retirarse a los 22 años, ¿no? Y se retiró el concurso porque perdió. ¡Oh, invicto! No mal no digas. Así es que, si quieres ganar dinero, de volada, o también manda tu número telefónico por Instagram arroba el show de Plin. Piolín, yo quiero participar en hazme millonario. De cualquier parte pueden llamarnos, ¿eh? Por favor. De todo el mundo. De todo el mundo. Y si te mandan mensaje que contesten, diles. Oye, si nos mandan mensaje en Instagram arroba el show de Plin, les llamamos y no contestan, paisanos. Y como tenemos muchas llamadas, entonces no puedo llamarles otra vez sino contesten, please. ¿O qué? Casimiro, yo que estoy empezando a llamar porque parece que lo van a correr, ¿eh? No, cállate la boca. No digas eso, viejona. Llame, Casimiro, inteligente. Yo llamo. Sí, no, no. Pero es que tal si no me contesto yo solo porque me cae gordo. No, tiene razón. Vamos a las llamadas a la 1-855-570-5673. Bueno, identifícate, ¿con quién hablo? Espérate, es que estamos jugando aquí a las adivinanzas. Ah, qué bueno, está chido. Espérate al rato en los chistes conmigo. No seas tonta, viejona. Se pueden ganar mucho dinero, paisanos, ¿ok? Miles. Oye, le cobraron 50 mil dólares a este Irving Carnal, el bascubulista de la NBA. Michael Irving. Ajá, por sacarle el dedo a la gente, 50 mil dólares. Ya está Irving. Es que no debe. Irving, Texas. Pero pensó que la cámara no iba a estar enfrente, o sea, atrás de su cara y se la puso por atrás por la nuca y le puso el dedo que ya está pensando. O sea, que el dedo se lo puso para atrás. No más no digas. Identifícate, bueno, ¿con quién habló? Jason. Jasón. Jason, ¿dónde eres? Jason, ¿dónde escuchas el show, Jason? Ahorita estoy en Parso, soy troquero, soy de Las Vegas. Las Vegas para Ontario. Oh, Las Vegas, Barstow, Ontario. Vamos al Mustang. ¿Dónde es eso? Ahí en Las Vegas donde hay mujeres que necesitan, que le llevamos dinero para que se vistan. Ah, bien sabes. No tienen ropita. Ya sabes. Ok, vamos a ver. Vamos al Bunny Ranch. Te voy a dar ahorita, carnal, una oportunidad de decirme el nombre de la canción y también el nombre de quien la canta para ganarte lana. Fue el número uno hace 20 años. Ahí te va. El amor nos vuelve inmensos entre más amor, más celos y entre más celos más llanos. Dime, Babuchón, ¿cuál es el nombre de la canción? No sé el nombre de la canción, pero sé que es Panso Barraza, creo. Correcto. Barraza, lo mismo que Barraza. La cantidad millonaria, Babuchón, de 10 dólares. Ya vete, mijo, si no sabes. La sacaste para la mitad de un galón. Sí, hombre. Perro de leche. Saca, se apacía del perro. Techo a perder. Te voy a sacar la lengua para que te la hagan en tacos. Entonces, ¿no sabes, Jazono, sí? Dale una pista, gente. Canta la canción, Babuchón. El amor nos vuelve de mensos. Más a ti. Como el piolín. No, pues ya perdí. Di cualquier nombre de la canción que sepas. ¿Y por a...? ¿No? ¿No? ¿Y por...? ¿Y por...? Hombre, Jazon. ¿Y por el amor? ¿Por amor? ¡No! ¡Jazon! ¡Jazon! Sigue mejor... La gente tuvo Jazon. Mejor. Jazon, mejor sigue, choferiano. O vete a trabajar al Bunny Ranch. ¿Verdad? Diviértete con el show más... ¡Chido, chido, chido! ...de la radio. El show de Piolín. El show número uno del país. ¡Eso sí! Oigan, pasamos. Mucha gente, pues tenemos la tradición allá en México, ¿verdad? Que se pelean los gallos, acá en los ranchos. ¿En México no es ilegal? En México no, carnal. No, no, fíjate que hay peores de gallos. Los palenques empiezan con los peleas de gallos. Los que te hacen falta los palenques, cacha. Y sí. Pues miren, en Estados Unidos sí es ilegal pelear gallos, ¿no? Sí, señor. Entonces hay personas que a veces en los ranchos se ponen a pelear gallos y le dicen a la esposa... En el rancho, qué objeto. No, en los ranchos, mire, eso es lo que pasa en los ranchos. En el rancho de San Bernadino fui a ver una pelea yo. Por ejemplo, la pelea, pero lo de Piolín y su esposa. Un amigo hacía peleas así allá al norte de Sacramento, allá por Lubulán. No me gusta cómo se llama en inglés la pelea de gallos. No digas, no digas. Ah, ok. Es una grosería, no. No es grosería. Bueno, pero significa algo, güey. Correcto. O sea, ella no es tonta también, es inteligente, por eso está aquí. Fue a Long Beach. Hello, University. Entonces, a unos camaradas paisanos en el hotel se dice más importante, señores, los agarraron. ¿Dónde creen que vivían los chamacos? ¿Dónde? ¿Florida? No. Aquí en Los Ángeles, en el Pico Rivera. Tiene muy buen punto, Don Poncho. Vivían en Imocoli, Florida y andaban en un campeonato de gallos en diferentes estados y el gallo de estos compas terminó siendo el mero mero y terminó peleando en Dallas. Ya tengo más. Ya tengo más. Pero ¿cómo los cacharon, güey? De accidente. Pues alguien del pitazo, yo creo. No, no, no. ¿No crees? No, iba a un choque de carros en las ciudades de Soto, en Texas y la persona que chocó se peló y cuando se peló dio una vuelta y se quedó atrás de la casa donde estaban las peleas de gallos. Ah. El compa que se peló abre el portón y descubren a toda esa gente haciendo peleas de gallos ahí en una casa. Uh, ¿a qué hacer una limpia esa casa? ¿Cómo? Una persona chocó, se baja del carro y luego? Esa persona sale viviendo con el carro, la policía lo sigue, se baja del carro, esa persona abre el portón de una casa y entra corriendo. ¿Para esconderse? Para esconderse. Llega la policía y dice, wait a second, ¿qué está pasando aquí? Y era una pelea de gallos, loco. Y creían que estaban rezando el rosario. Y el vato que chocó se dio a la fuga. No, lo arrestaron a él y a las dos personas encargadas de la pelea y el gallo ¿a dónde quedó? Aquí mira. ¡Qué asco! ¿Y los gallos qué onda los adoptan o qué pasa? No sé, pero a los paisanos les dieron una felonía y descubrieron de que eran de Florida. Son mexicanos pero estaban viviendo en el Bocci y en Florida. ¡Viva México! Y cuando le preguntaron a los paisanos que por qué estaban haciendo eso, dice el paisano que es una tradición de México y le dice el Cheri pero aquí no es México y que dice él yo pensaba que era México porque antes era México. ¡Ay, qué tonto! Escusa. Mira, por ejemplo, hay un vato que se llama Enzaquiel aquí en Riverside hace peleas el vato. ¿Neta? Sí, hombre. ¿Peleas de quién? Es que las patitas las ponen como unas navajas, ¿no? Para que maten al otro. Van al hombro y diré a mi abuela. Pues así se matan los gallos. Le meten el navajazo. Por eso les inyectan cosas para que estén acá bien. Y para los paisanos que están escuchando en los 50 estados de Estados Unidos es ilegal esas peleas de gallo y es una felonía que los puede llevar hasta la deportación. Diría Don Poncho no traigan su cultura naca. Oye, y yo he visto gente que ha peleado hasta gatos. ¿Gatos? El gato de Piolín. El comediante que labra a Fluffy y Gabriel y le es a Alfred. ¿Dónde está? Ahí en Down y anda peleando con su gato cada rito todos los días en el apartamento. También las peleas de perros dijiste eran ilegal, ¿no? Sí, peleas de perros también son ilegal. Este, ¿qué más canal de animales se... Que yo sepa. Las víboras no es ilegal que se peleen. Pelea de hormigas. Tus suegras. De conejos, güey. No sé, no. De ver, ¿qué otros animales pelean, carnal? Ah, ¿sabes qué? Los tigres de bengala. ¿Qué? Lo trae, mira, una pelea entre un elefante y un tigre de bengala. No. Y es perro, carnal, no manches. ¿Habías comido hongos alucinógenos, va, güey? No, no, neta. O sea, entre de veras es que aquí en Estados Unidos es ilegal eso y a veces la gente se va y se esconde, carnal. Estaba leyendo esa tradición. No es tradición mexicana. ¿Cómo no? ¿Sí? No, no. ¿La pelea de gallos? No. Somos... Es de los españoles. Es lo que te iba a decir, son españoles, pirichotelo. Este, no. Pero ya no se usa eso, creo. ¿En dónde? En España. Ah, yo me sé que en México. Oye, tío. Oye, hombre, pilarica, ¿tú qué sabes, hombre, de peleas, hombre? Puedo matar toritos. Dice este vato, el papá de mi hijo es gallero. Pero en México a lo mejor, güey. Gallero es la persona que, por ejemplo, le chupa el pico al gallo. Eso no es un gallero. Un gallero es el dueño de los gallos que pelean, menso. Y entonces, lo prepara al gallo y le pone una navaja. Wow. Y hasta le... Mira, carnal, cuando los gallos se caen... Házame el contacto del chupapico. No va a tener mucho que chupar, güey, si le llama. No, y le escupan a la cabeza. Ay, ya, a los gallos. ¿Para qué? Para que se levante y se ponga más trucha al gallo, carnal. ¿Nito? Sí. No, qué bien escuchado. Pregúntale a un vato que sea de gallero o que sea de... He visto las películas que le escupen a la cabeza para dar al gallo. Ay, no, ya vámonos, güey. Ríete con el show más bipolar de la radio. Esto es muy pegriloso. Muy pegriloso. El show de Piolín, el show número uno del país. Estamos hablando de quién has recibido más apoyo cuando llegaste aquí a Estados Unidos. de parte de tus amigos, familiares o amigos, este, familia. ¿Cuál? ¿Cuál ha sido? O sea, ¿quién te ha ayudado más? ¿Tus familiares o los amigos? Manda tu comentario grabado con tu voz por Instagram arroba el show o llama al 1-855-570-5673. Ya, ya mandaron. ¿Por qué piensas tú, carnal, que es más el amigo que te ha ayudado a ti, papuchón? Yo pienso que tu familia te tiene celos y te quiere ver fracasar y tus amigos te quieren ayudar para que el día de mañana tú les eches la mano a ellos. No es a llorar, DJ, como esta vieja tuberculosis. Voy a llorar ahorita, ¿eh? No, no, no. Yo no tengo lágrimas. Ay, quiero llorar. Como no me vayan a poner un piano ahí triste. Pero las lágrimas ya no tienes por tanto que lloraste por tu papá, ¿verdad? DJ. No lo conoces, el papuchón. No me conoces aún. El peli llora por su papá, güey, sí, ya no tiene lágrimas. La neta, todos mis amigos decían, güey, ni hablas español. No sirves en la radio, tú tocas promosión electrónica. Eso sí es verdad, güey. No te dijeron ninguna mentira, ¿eh? Wow. Ahora sí llora, güey, ahora sí llora. Pero tú creíste en mí. Yo no. Mi familia no, no, Piolín. Ah, perdón. Yo tampoco, güey. Iba a decir, ni te conocía, güey. Nos cae gordos a ella y a mí. No, yo sí lo quiero al DJ. Sí, la neta, gente extraña me ha ayudado más que mi familia. La neta. Me han prestado dinero. Yo siento porque tú miras a tu familia de malos ojos, güey. Por eso no miras lo que hacen por ti. Es que tú fuiste malo también de morrillo, ¿no? Me acabo de acordar de un señor se llama Mauricio se llama el señor en Eagle Rock aquí en California por Highly Park. Allá por donde yo vivo. Mi mamá me acababa de correr de la casa y yo estaba con dos bolsas negras en la calle, loco, en la parada del bus y llega ese señor y dijo, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Le digo, esperando el bus. Pensé que eras un homeless, un, ¿cómo es? ¿Por Diosero? Ajá, sí, un... Le dije, la verdad que sí soy porque mi mamá me acaba de correr y gracias a ese señor me dio dónde quedarme y yo dormía ahí en una... en un clóset. O vivías entre medio de los señores de él y su esposa. No, él vivía con su otro amigo Jairo y cada uno tenía su recama. ¿Y con cuál te besaste de los dos? No, hombre. Me dijo... ¿A quién te dijo préstame las armas? Gracias a él me enfoqué y comencé a trabajar en la compañía de cable porque me dijo, no me pagues renta, ahorra tu dinero y cómprate tu cartón tu apartamento y quisiera verlo para darle las gracias. Qué buena historia, ¿por qué no la pusiste en el libro? Lo estoy escribiendo. Llama, ¿qué vine a triunfar? Ah, ¿qué pasó? Algo original. Dile que llama el señor. ¿Pero qué edad tenías, carajo, cuando conociste a este camarada que dices tú que te ayuda más un amigo que un familiar? Tenía 13 años, mi mamá me corrió a los 13 años. Hijo de su mamá, paloma, no más. Ah, 13 años, loco. DJ, si sigues contando mi historia voy a odiar más a tu mamá. Guaban poncho. Pero neta, la familia, no sé, loco, no te quiere apoyar, pero a tus amigos sí. Entonces, en este caso, carnal, un amigo te ayudó más y que ni siquiera te conocía, ¿no? No, lo conocí en la parada del Vaz. Fíjate. Yo estaba llorando, loco. Algo le diste, güey, porque nadie te recoge y no más de gratis, güey. No, yo estaba ahí sentado en la parada del Vaz llorando porque solo tenía como... No que no lloras, pues. En ese entonces sí tenía lágrimas. Yo creo que estaba vendiendo mota allá afuera. Era su dealer, yo creo, también. Hombre. Se pasan. ¿Y por qué llorabas? Porque dije, a los 13 años mi mamá me corre. Pero, ¿cómo lloras? ¿La verdad no es un ejemplo? No, ya no me acuerdo. Él decía, ¿cómo lloras, güey? No, no. Cuñabos, cuñabos. Cuñabos, cuñabos. ¿Por qué lloraboreño? Cuñabos, cuñabos, cuñabos. Madre. Pamado. No. Y después en la radio, cuando entré en la radio, un señor que conocí en... Cucuy. Ajá, exacto, un señor que conocí en un lugar de audio que fue el Cucuy que dijo, ¿sabes qué? Vente a trabajar conmigo y gracias a él estoy aquí en la radio y gracias a ti estoy hablando aquí detrás de este micrófono, no soy locutor. Ay, güey, se me atoró el caldo en su jugo, locutor. ¿Eres, güey? Ah, caray. Hasta se me atoró el caldo en su jugo, güey, no manches. Es la neta. Ya te está tan caro la gasolina que no te alcanza ni siquiera ponerle carne al jugo. Pobre jugo. Pobre frijol, ten. Bueno, vamos entonces a las llamadas telefónicas al 1-855-570-5673. Y estamos hablando yo creo que está mal, güey. Tu familia sí te ayuda, nada más que tú no lo ves así. Correcto. ¿Tú piensas que es obligación porque es tu familia ayudarte? Él dice que... ¿A ti quién te ayudó a entrar a la radio? ¿Un familiar o un amigo? Nadie, güey. ¿Nadie? ¿Nadie? O sea, ¿para entrar aquí para mi internship? No, literal. ¿Cómo eres ya? ¿Y para estar al aire? Ah, Piolín vio mi talento. Bueno, es que lo que te digo son bien hipócritas. El DJ dice que él me ayudó y luego Jorge dice yo le dije a Piolín que te contratara y no sé qué. ¿Qué Jorge? ¿A quién le creo, pues? ¿Quién es Jorge? Jorge Sotelo, el hermano de este, ese judo. Oh, ¿también él quiere crédito? ¿También? Ahorita lo borro de mi libro. Pues te digo, ¿ves? Cuando les conviene te ponen que el crédito, pero no. Ajá, correcto. Nos tuvimos una junta. ¿Pero si hubieras fracasado o qué? Eh, bien así ocupa el DJ. Entonces, dice el DJ que uno recibe más ayuda de parte de un amigo que de un familiar. ¿A quién mandaron un mensaje por Instagram? No, pero no te me vas a escapar, chiquito. ¿A ti quién te ayudó? Ahí va, ahí va de salida. ¿A mí quién ayudó? ¿Tu familia te ha ayudado? Sí te han ayudado, güey. Tu tía nena que te recibió aquí, no man. Sí, cómo no. Ella sí me ayudó bastante. ¿Y luego? Mi tío Manuel, y luego también, pero después, también varios amigos, fíjate que es cierto, varios amigos me ayudaron. La neta. Por ejemplo, ¿sabes qué? Me acuerdo, hijo de su madre, no hombre, no, ¿pa' qué? Vas a llorar. Vas a llorar, Piole y Chotero. No, mejor ya cámbiale. Vámonos a los chistes. No, dale, dale. A los chistes. Vamos a los chistes. Este, sí, yo me acuerdo que fue un amigo. Es que, ¿sabes qué? Yo soy de las personas que no me gusta pedir ayuda. Un amigo. Porque después te la cantan. ¡Ey! 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 ¡Bravo! Un aplauso para ti, un besito. Pero, y prefiero pedírselo a un amigo, porque los amigos casi no te lo cantan. Pero, estás aceptando que estoy en lo correcto. Porque yo dije que la familia no te ayuda Tu familia no te lo echa en cara, güey. Sin arburear, sin arburear. Esto es serio. Yo digo que los dos te ayudan, güey. Es como lo quieras ver. Ay, Cacha, por favor. ¿Quién te corrió de aquí? Gracias. Vamos entonces a los comentarios. No comentarios. Adelante, ¿qué dice la gente? En el Instagram, arroba, choblin. A ver, échale. ¿Qué onda, puchón? ¿Cómo estás? Saludos al equipo, piolín, saludas ahí. Gracias. Boncho, mi amor. I love you. I love you too. Mira, loco, a veces, encontramos mejores personas afuera, loco, ¿me entiendes? Por la simple y sencilla razón de que afuera nos encontramos una amistad nueva, ¿me entiendes? Y gente que no nos conoce y nos miran, nos miran nuestra necesidad, loco. Y en la familia, ellos ya nos conocen y muchas veces nos critican y no nos quieren ver bien, ¿me entiendes? Por una u otra razón, por envidia, lo que sea yo, ¿me entiendes? Pero se encuentran mejores personas afuera y a veces todo depende también de tu actitud, ¿me entiendes? ¿Ok? Saludos, papuchón. Besitos allá. Gracias, papuchón. Dice acá Rosa, recién llegada de México a los Estados Unidos me ayudó una pareja que ni siquiera me conocía. Mi familia ni se ofrecieron para nada. Saludos a San Agustín, muy cerca de Tito Tlán, Jalisco. Valentín López, a mí la persona que me ayudó más es una amiga, cuando estuve enfermo ella me ayudó todo el tiempo, estuve tres meses sin trabajar y mi familia nunca me apoyó. Es que hay gente, por ejemplo, papuchón, yo no sé si es la familia o amigos, que cuando ayudas ya esperan que tú les pagues la ayuda y por ejemplo, me acuerdo ¿Por qué hablas de tu familia? La semana pasada creo, alguien no sé qué hice, no me acuerdo qué hice la semana pasada y ayudé a una raya y ayudó a una raya y entonces me dice te debo una. Le dije no, no me debes ninguna porque si lo hice porque podía ayudarte y ¿por qué no? No, dice te debo una y yo le dije no carnal, no tienes por qué, a mí no me debes nada y entonces hay personas que siempre están esperando como que les pagues la ayuda que te dieron. Pero esas son mañas de la cárcel. Y eso no está bien. Pero tú no me vas a cobrar, ¿verdad Filin? por haberme ayudado. No, no. Si me voy a otro lado no me vas a decir yo te hice, yo te hice. Te voy a dar la bendición nomás y te voy a dar agua bendita para que llegues allá bien limpia. Gárgaras, ¿para qué es gárgaras? Oye, lo que dice Virna Silvana. Ajá. Hola, Piolín, soy yo otra vez. Sí, yo creo que sí. Mi esposo y yo recibimos mucha ayuda de parte de una amiga mía. ¿Ves? Queríamos comprar casa, los dos somos indocumentados y toda la familia dijeron no, no, no. Y mi amiga vino y dijo, claro, yo te ayudo. Y gracias a Dios solo nos faltan creo que menos de 10 años para pagar nuestra casa gracias a Dios. Guau, felicidades porque veniste a triunfar, hombre. Qué chulada. Como hay mujeres mandando mensajes, Sí, la mujer tiene sentimientos. Emeline Morales. A ver, ¿qué dice Evelyn? Mira, en mi opinión yo pienso que la verdad la familia cuando te ayuda te lo echan en cara o si no ahí andan hablando de ti atrás de tus espaldas o le están diciendo ahí a la hermana a la tía o que le presté esto que ocupaba esto o que no sé qué. ¿Sí me entiendes? Si al contrario un amigo obviamente cuando das la, cuando pides la mano y no agarrando el pie, ¿verdad? pero es de corazón, es de verdad, te están ayudando porque quieren, ¿verdad? Y la familia pues te critican y ahí te traen por esa ayuda como por un año o hasta más, ¿verdad? Sí, sí. No, sí es cierto, y luego pues, por ejemplo, no puedes ayudar a una persona y empiezan a hablar mal de ti. Uh, se le olvidó que yo le ayudé a meterle el mueble a la casa. Oh, el DJ me va a cobrar el refrigerador que me dio. Me quebraste en la mesa del billar. Te quebré en la mesa del billar, pero yo te la regalé. Ah, ¿cierto? Ríete con el show más bipolar de la radio. Esto es muy pegriloso. Muy pegriloso. El show de violín, el show número uno del país. Marrando. Yo no tengo nada, pero mi palabra vale más que todo. A un buen amigo siempre está mi mano y esa vale hoy. Le dedico a violín. A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo. Y cuando se ocupe, si se ocupa a Lupe, le damos con todo. Le damos. Así es como le está dando ahorita, este Roberto le quiere dar, este, a su amigo Netflix. ¿Netflix? ¿Se llama? ¿Neta? ¿De dónde eres, Steffi? Estefirrote. ¿Qué tal Hidalgo? Hidalgo. Soy chuleño. Te habla Pilín. Arriba Hidalgo, compa. Arriba, arriba los quinequines y la mamá de borrego. ¿Pero son amigos o pareja? No, no, los más amigos detrás tiempo nomás. Quiero llorar. Quiero llorar. A Roberto ya cuando estaba borracho, pues lo tengo que cuidar. ¿Por qué? Se le moja la canoa a los gente. ¡Qué bomba! ¡Oh, es de Salvador! No, hombre, de Jalisco. ¡No, hombre! Soy de Guerrero. ¿También a los de Guerrero se le moja la canoa? No, más los de Jalisco. ¡Sí! ¡Pero qué hombre! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¿Y por qué le querés cuando le querés a tu amigo Nefi? No, pues es un buen camarada desde que lo conocí y me ha hecho unos paros y quiero agradecerle. Siempre está conmigo, esté donde esté, él va por mí y me hace buenos paros y es marido de mi cuñada y a los dos los quiero mucho a mi cuñada y a ella, a él. ¡Ay, a ella! ¡Quiero llorar! Es un buen camarada, la verdad es como un hermano mayor para mí. ¿Pero qué paro usted ha hecho tu amigo para que valga la pena llamar al Choppel y le digas cuánto le quiere? Le pagó el coyote. Si quiere, si quiere hacer la favela y vente para acá, para Fini. ¡Ay, papacito! Para hacer unos paros también, sí. Cuando yo lo conocí, él se juntó con mi cuñada y yo desde ahí siempre nos hemos llevado bien. Todos de Fini nos conocen como si fuéramos hermanos. ¿Pero qué paro se ha hecho amigo así uno grande que digas tú ¡Ay, este vale la pena! Le voy a darte a un niño si tengo un vientre. ¡Ay, si pudiera! Económicamente y en lo que yo necesite, él siempre está al tiempo para mí, ¿me entiendes? Y pues es un buen amigo, un buen amigo y él sabe que es como un hermano para mí, pues. En pocas palabras es su pariente rico, güey. Haz de cuenta que es mi amante. Ese vato es su machete, ¡Nomás no digas! ¿Qué fue lo primero que dijiste? No, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo soy macho calado. ¿Qué fue lo primero que dijiste cuando lo vistes? Mío Ese hombre es mío Ese gordito es mío, mío Me lo llevo rodando hasta finis de Arizona, mío Lo que pasa es que él está en Arizona y ahorita estoy aquí en Texas, en Galveston. ¿Tú necesitabas dinero y él te ayudó? No, tú. Yo estoy solo aquí, no tengo familia y pues los tengo a ellos, toda su familia de él también es muy buena gente, ¿me entiende? Y quiero agradecerle, quiero agradecerle, ya sabe mi gordito que lo quiero, está en mi corazón. Ay, gordito. Se gustan, se quieren, son novios. Se besan sus... Bocas. Lástima, Piolín, que tus ex amigos no te decían lo que te querían. Oh, que es la canción. Pero yo sí. Son parejas también, ¿verdad? No. Sí, de la radio. No me gusta la carne de puerco. Te gustaste, Nefi. No le gusta la carne de puerco. Hasta para allá, Nefi. Estuve en la cárcel también hace unos seis, ocho años y pues me ayudó a empezar con poco ahí y ahorita, ahorita, más ahorita que ya agarró papeles porque ya está arreglado, por eso lo quiero más. Ay, papel, para que te regale papeles. ¿Pero por qué estuviste en la cárcel, puerco? Pues supuestamente que por un ticket que estuve, fui para Phoenix y me paró la policía y por un tío. Ay, ¿cómo te van a meter por un ticket ocho años en la cárcel? Tú también y que estuviste tan guapo. No, no, que hace ocho años estuve como dos meses, tres meses en la cárcel. Oh, ¿y cuántas veces te cayó el jabón? Como, ni una vez. Oh, quiero llorar. Papeles a la vista, banda, aplíquense. Y entonces te metieron en la cárcel y él te iba a visitar en la cárcel para las visitas conyugales. Nomás no digas. Se pasa, en la neta. No, porque en ese tiempo todavía no arreglaba. Entonces no se puede acercar él a la cárcel si no lo meten contigo. ¿Qué es lo que andan buscando ustedes? ¿Sabes que lo metieron a los dos en la misma celda? Traviesos. Pero plan con maña. Como tú comprenderás. Oye, Roberto, ¿y entonces te metieron al bote, amigo? Y dos meses por no pagar, ¿qué tiques debías? No, pues supuestamente yo traía unos papeles antes para trabajar, nomás que eran buenos y supuestamente me pararon con ese nombre y cuando me agarraron que me pararon salió mi nombre y salió el nombre del otro y mi misma foto. ¡Viva México! Pero yo en eso la verdad yo no me acuerdo pero pues pasó y no, pues no. Este compa tenía mala suerte que hasta en bicicleta lo paraba la policía. ¡Sin asiento! ¡Sáldale! Como tú comprenderás. Lo mataron. Hasta embarazado salió. Entonces, ¿cuántas veces has caído al bote, compa Roberto? No, nada más nada más esa vez, nada más esa vez. Pues no, gracias a Dios no tengo problemas yo con la policía pues no sé ese día. ¿Y no extrañas a tu pareja? La policía sí tiene problemas contigo. ¿No extrañas a tu pareja de la celda? Nomás no digas. Oye, ¿y qué se siente haber engañado a este Netflix tu amigo con uno de la celda? ¡Nefi! 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 Eres nefasto, ¡Nefi! 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 Ese es Apple Play, ya no es. Ese es Notimax. Ese es mi Amazon Prime. Entonces, dile cuánto le quiero, los dejo solo para que sigan cuánto se quieren los amigos. no, pues ya está. Ahí estamos para lo que gustes, demandes, aquí estamos al 100. Te quería agradecer, pues ya sabes que yo siempre sé que estás al 100. Cuento contigo para todo y gracias por todo y I love you, dice aquel. ¿De casualidad no se visten iguales? No se ponen traje marinerito. chelabrieto también te va a ayudar a ti a decirle cuánto le quieres. Solo mándale tu teléfono a Instagram arroba el show de peón. Seguimos el show de peón porque aquí venimos a Estados Unidos a triunfar. Venimos a triunfar oigan, antes de irme con una morra que es trailera, ella anda buscando a un hombre y mandó esta foto y todo por Instagram arroba el show de peón la niña de Cira Pial y está bonito el trailer no marcha y se me mira un cajononón atrás de ella. Tremendas llantas. Tiene buena pompa entonces. No, no, ahí está delgadita Pouchon. No, la troca. Ah, ok. Bueno, está con Pouchon o no? Este, es trailer, sí. Ah, trailer. Exacto, un trailer bien bonito que tiene. Tiene buen cabuda, señora. Tiene camarote. Yo le digo camarote y se llaman los barcos no seas imbécil. Yo le digo que te nevo Dios un camarón en el bote. Oigan, pero noticias paisanos, este, oye, ustedes pueden creer que el millonario No, 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 B. Billionario más grande del mundo, o sea, Elon Musk que es el creador del Tesla. El hombre más rico del mundo ahorita. Que no tiene casa. Ya las vendió todas, vivía en... Aquí vivía por Sherman Oaks. Sí, correcto, ya las vendió todas porque... Era mi vecino el vato. Ah, bien sabes. Sí, bueno, teníamos el mojardinero. Saludos, Jesús. Pues el más millonario, señores, el camarote dice que no tiene casa, que vive con unos amigos. Sí. Oh, pues mira, el chico lo había invitado aquí al garaje, opina, y yo te lo... ¿Sabes cuánto dinero tiene él? No, pues me imagino que... 264.6 billones de dólares. manda cohetes al espacio, no marches. Imagínate, para mandar cohetes y ser una persona, carnal. No, hombre, hijo de la maestra, no va a tener mucho billete. Pero lo raro es que no tiene casa, carnal. No. Es que se movió a su compañía. Es que hicieron el pielecheter un McDonald's aquí en el monte donde tenía una casa a la tumbada. Pero ¿dónde vive con sus amigos entonces? Sus amigos, no tiene casa, el más millonario del mundo. Ese güey se puede quedar en hotel y vivir todo el resto de su vida, güey, no tiene que tener casa. Pero no marches, no tiene casa, o sea, qué raro eso. Le pregunta a diferentes amigos que si se puede quedar ahí en sus casas. Ajá. A lo mejor también se dice, ¿quién no? Pero está casado el vato y tiene hijos. No, ya no, ya no. O a lo mejor se siente solito por eso va con sus amigos, güey. Tiene como ocho hijos. Sí, pero... Yo estoy dispuesto si quiere tener nueve. Está quedando ahorita. Bien humilde. Tiene, bien humilde. Tiene dieciocho cuartos. Ok. Doce baños. Oh, ya. Una piscina adentro, una piscina afuera y dos elevadores. Pobrecitos los amigos, loco. Dije, te lo conté eso nomás a ti, güey. Oh, perdón. ¿Era su casa? Él vive conmigo. Son roommates. Somos roommates allí. No, pues es que me dicen y nomás que come mucho cereal, vato. Sí. Se anda robando ¿Cuál cereal le come, don Poncho? Se anda agarrar los taros de la leche de mi niño. Es un niño que tiene 40 años. Ríete con el show más bipolar de la radio. Estoy muy pegriloso. ¡Muy pegriloso! El show de Piolín. El show número uno del país. Ya tenemos a la mamacita hermosa. Ella mandó un mensaje por Instagram arroba choblin. Vamos con Piolín y Escupido. Familia hermosa donde tiene la oportunidad de conocer un buen hombre, un buen cuate. Miren, lo que dice, ay, mi nombre, no, vamos a cambiar el nombre, ¿verdad? No sé, no me ha dicho. Hay que ver si le cambiamos el nombre, mi hija. Dice, yo quisiera si me puedes ayudar a conseguir pareja, Piolín. Yo manejo tráiler de 18 ruedas y está bien bonita la chamaca. ¿Sabes qué, Cacha? Se parece a ti, mi amor. Es cierto, está así blanquita como tú. Sí, cuando tú tenías 15 años. Cuando tenía el pelo negro. Ajá, pelo negro. Cuando no me sacabas ganas todavía. ¿Y ganas? Esa siempre la traigo. Oye, la mencionamos hace tres horas y hay una fila de hombres. Cuando comenzamos el show. Oye, pero yo quiero saber qué se siente ser mujer trailera, güey. Oh, hija, imagínate, o sea. Pensé que qué se siente ser mujer. Imagínense, o sea, viajar por todos Estados Unidos. Voy a llorar por tu comentario, eh. Sí, hija. A ratos, espérate. Imagínense, viajar por todos Estados Unidos, o sea, este, conocer a muchas personas, quedarte donde tú quieras, si te quiere quedar en el cañón de Colorado, o ya sea, que te quiere quedar en Florida, allá estacionada, viendo la playa. ¿Tú nunca te has subido al cañón? No, carnal, fíjate que no, nunca nos han llevado. Al cañón del zumbidero. Allá en Chiapas. Oye, pero ¿por qué no tiene pareja ahí? Hermosa, si estás tan bonita, mija, y tú tienes la oportunidad de conocer mucho traguero, que anda hambriento por la calle. ¿Por qué no tienes una pareja si estás bien bonita con todo el respeto? Te lo digo, hermosa. No sé por qué no tengo pareja, los hombres son medios cobardes. No quieren una mujer trailera de esposa. Pero es que intimida. ¿Cómo te metiste a ser trailera, morra? Pues lo económico, por lo económico me metí a ser trailera. Es que con tu cuerpo intimidas, la verdad. Los de la Walmart están pagando 100 mil dólares al año, los traileros. Sí, traileros. Sí, hombre. Vámonos. Entonces, mi amor, ¿y cuánto tiempo tienes de trailera, hermosa? Seis años. Tengo seis años. Wow. Ok, seis años. ¿Y sin novio? Diez años. ¿Qué? ¿Y por qué diez años, mi amor? O sea, tú solita. Ya se le secó la mato, oiga. No, ya, ya, ya. Ya el injerto, ya se le quemó, señora. Ya la semilla, ya, vale un mago. ¿Ya se fermentó? No, diez años sin nada. ¿Qué frijolito? Imagínate. El frijolito fermentado nunca le creció, oiga. ¿Nunca te creció el frijolito fermentado y en la escuela? A mí no, güey. Siempre se podría. Todavía. ¡Cállate! Oye, 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 oigan. La verdad quiero felicitarlos porque ustedes hacen que la vida de un trailero o de una trailera sea bien diferente. Yo cuando empiezo a oírlos se me pasa el tiempo en las carreteras bien rápido. Y de verdad hacen que uno se distraiga y evite, pues, se lo está lidiando con el tráfico todos los días. Gracias por su programa. Ay, gracias, mi amor. Pero no, no, mejor paséanos en tu tráiler, ¿no? Sí. Claro que sí, cuando quieran. Ay. ¿Tiene hijos, señora? Tengo tres. Oh. Ya estaba, ya estaba la llegada. ¡Don Poncho! ¿Y qué le pasó al papá a los morritos? No sé. Ya estoy, estoy separada muchos años. No será mi papá también. A lo mejor. ¿Pero por qué te separaste, papuchona? A infidelidad. ¡Oh! Pero ¿cómo una mujer tan bonita le va a hacer fiel, infiel? No, marches. Él a ella. ¿Por eso? ¿Por qué esta mujer tan bonita le va a hacer infiel un hombre tan bonita la chamaca? ¿Pero no le das para sus chicles o por qué te engañó, morra? No, pues, no estaba en la casa, se la pasaba nueva viajando. No, en ese entonces no era trailera. No, él era trailero. Él es trailero también. ¿No quieres un trailero? No, no, no. No quiero trailero. ¡Oh! Ya colgaron todos. Ya colgaron todos los gordos. Entonces, ¿qué quieres, mi bro? Y quiero uno que no tenga más de 40 años. Yo tengo 39. No quiero que tenga más. Oye, parece de 25. Es que los traileros pero los chetelos lo manejan y traen la panzota tan grande y los desgraciados que parecen como que le reventó la bolsa de aire del carro. No, yo hago ejercicio y así quiero uno que esté igual también. No, sí. Hace ejercicio, por eso está así. Sí, entonces, hombres de 37 años ¿a qué, mi amor? ¿45, 50 años? No, no, no. No mayor de 40. No mayor de 40. ¿Por qué, mi reina? De 25 para 40. Mi reina, ¿los de 45, mi reina? ¿Saben chamacos todavía? Sí, yo creo 45 está bien, oiga. Sí, hija. Ah, bueno. Ahí veré. Ahí ponen la lista, pues. Pero, ¿cómo lo quieres que sea de Oaxaca, de Puebla? No, no quiere traileros para que ni hable. No quiere traileros ni gordos. Quiere a alguien que vaya a hacer ejercicio con ella. Ni viejitos quieren, así que no llame a Don Polito. Sí, porque los trajeros regularmente le ponen una bolsa de ese pan bimbo, este, de pan, este, y se ponen la caguama ahí manejando. ¿Qué? Ya miré el video, Dina. Entonces, hombres de 35. Sí, y también que sea romántico, que sea romántico, que en la primera... Porque yo doy mucho también, yo tengo para dar mucho, entonces yo exijo mucho. Oiga, señores, ¿qué talla de chichero usa? Calmante tú, hija. ¿Qué es eso? ¿Para imaginarnos? ¿Para qué quieres saber tú? ¿No estás viendo la foto? O sea, ocupa dos manos, una mano, un dedo. ¿Estás ciega o qué? ¿Estás viendo la foto? Hello. Para que la gente no ve la foto. No, pero yo ya les dije que está bien bonita la chamaca, ya la gente me cree. ¿Ya viste qué chicharronzote? Ni me hables de eso, chaparro. Llevo tres días sin comer, me muero de hambre. Ay, mi amor, con ustedes se pasa el tiempo muy rápido. Gracias, gracias. Gracias a ti, mi amor. Oye, hermosa, entonces a la primera cita, ¿qué pasó? ¿Te quisieron dar un beso a algún trailero? No, lo que pasa pues yo tengo muchos amigos que son traileros y pues yo sé de qué pata cojean, entonces no, no quiero un trailero. Entonces es verdad, son infieles los traileros. Sí. Ah, sí, sí, sí. ¿Tú has visto que hay hombres traileros que están casados y engañan a su mujer en el camino? Sí. ¿Pero las engañan con mujeres de la calle o con novias? ¡Ya las mismasías! No, hay muchas, hay muchas cosas para engañar a la mujer. Los traileros tienen muchas aplicaciones donde le hablan a una mujer y llega y ahí, y así. Igual hay para mujeres también, pero la mujer no está tan descarada todavía como los hombres. Bueno, gracias, sí. Oye, una vez vi en TikTok una historia de un morrito que contó que su papá era trailero y que después se dio cuenta que alguien, un muchacho lo agregó en Facebook que tenía el mismo apellido que él y se dio cuenta que era su papá pero estaba en otro estado, güey, y tenía otra familia el trailero y era trailero. Fíjate que está muy bonita tu historia pero vamos a buscar la novia a ella. Voy a llorar, eh. Llámale al 1-855-570-5673 Divierte con el show más chido, chido, chido de la radio. El show de Piolín El show número uno del país. ¡Ah, qué conocido! Piolín escupido Siento que arranco la carretera muy enfierrado en la costera mi troca que casi se le espalpaja pero pura madre se me raja llevo un flotazo pa'l otro lado y voy a ganarme buena marmaca. Es el compa Gerardo ¿Es el compa Gerardo? Eh, Gerardo Ortiz Gerardo Ortiz salú pa' compa Gerardo Ortiz que siempre escucha el show pelín el vato acá el viejón Ya está bien fuerte ya ha perdido mucho peso Está levantando pesas el vato ¿Qué pasó DJ? Entonces ya tenemos a la hermosa niña que quiere conocer a un galán ella tiene 38 años tiene 6 años de trailera se separó hace 6 años tiene 3 hijos pero esta mamacita mi amor ¿Por qué razón siendo trailera tú? Tú no estás panzona ¿Te pasas? ¿Oye locutor panzona? ¿Pero hago ejercicio? ¿Pero dónde haces ejercicio? ¿En la gasolera en el camarote del trailer ahí hay ahí hay tu camarote Ah, sí, se llama camarote pelín Ah, yo le dije pero me hicieron que soy ignorante Don Poncho dijo Así que los que están panzones es puro pretexto porque de que se puede hacer ejercicio se puede hacer ejercicio Wow Yo quiero ser como tú cuando seas grande cuando seas grande güey Te pegarán la licencia métete a la escuela paga 6 mil dólares para que te den la licencia ¿Me la pagan la licencia? Híjole Sí, hija, yo te la pago Gracias Sí, no te preocupes Si te pago las boobies ¿Para qué le dices, Piolín? Ay, no No, perdón No puede haber secretos en este show Oye, pero Si te pago la nariz Pero lleva 10 años y nada de nada No, 6 ¿Y si te acuerdas cómo hacer empezar el cachondeo o no? 6 de trailera y 10 de separada ¿Pero cuándo fuiste la última vez que le diste así una endulzada al churro? Hija de tu madre 10 años ¿Y si te acuerdas cómo empezaron o no? ¿Te acuerdas? No, ya no se acuerda Ya no, ya no ya estoy otra vez señorita Te voy a tener que mandarle el camasutra que tengo yo ya me lo he leído como dos veces Ahorita en el show Aquí está el camarada entonces Está Sergio Sergio ¿Pero dónde vive ella? Ah, sí Eso no importa, güey porque es trailera Está como y la más no tiene casa Ella es trailera ella vive donde quiera donde se le llegue la noche Ahí me quedo Sí y saca saca sus latitas de atún y sus galletas de marías así galletas y sus sanguchitos y su ¿cómo se llama? su su chile jalapeño ahí en vinagre que vienen así Chupa Ay, qué rico un chilito en jalapeño Oye, te manda saludos Alfonso dice, nos escuchan en McAllen dice Alfonso oye, pon la foto de la chica estamos escuchando desde la limpia de la sandía saludos a la banda al aire Oh, la sandía ¿la limpian? Es que no puedo poner la foto porque como es trailera ella, papuchón entonces no quiero que después vayan a decir cosas malas y no me gusta que le falten el respeto a la chamaca Le podemos tapar la cara Oye, ¿ya podemos poner a Sergio para que la conozca? Ok Mamá, te pongo tapar la cara y la ponemos ahorita en el story mi amor ¿tu foto? Así está bien Ok Pon el emoji de los diablitos wey Ok No, no el diablito no Así como picarona Así como picarona No, no, no ¿cuál? Ponle el changuito en la cara ¿Ey a mí? Ponle un taco para que esté más antojable Entonces ahorita le vamos a poner a la foto de ella para que la vean en Instagram arroba el choplin Ya cuando vean ustedes así no, van a decir Ay, Piolín te lo traes puro material bueno Por eso le pregunté qué talla de chichero usaban Cálmate, mi amor Chimales Es que se nota que si llueve no se van a mojar los zapatos No, no me ha mojado No, no tiene novio Exactamente Oye, ya dejen a Sergio conquistarlo, hombre Sergio, ¿de dónde eres paisano? Soy de México Ah, pero ¿eres México mexicano? Soy México americano correcto Ah, ¿tienes papeles? Papeles a la vista aplíquense Este ahí papel un poquito más grande para que te tapes más la cara porque si no Oye, entonces este carnal ¿dónde vives, Pauchón? Sí Yo vivo en la parte de Oxnard Oxnard En Oxnard Oh, vives aquí cerca, ¿no marches? Donde corrieron a Gio Como a media hora Papuchón de aquí de Los Ángeles Correcto Ok, ¿y a qué te dedicas Papuchón? Yo trabajo en una parte como un campo de golf acá de de acá cerca de Botnarr ¿Por qué estás cambiando la voz? ¿No quieres que te escuche tu esposa? De la cara Ok, te voy a dejar para que ella te entreviste y tú la puedas conquistar a ella Adelante, mi reina Hola, Sergio ¿cómo estás? Muy bien ¿y tú? Bien también Aquí tomando mi break ¿De qué parte de México eres? Soy de Guadalajara Jalisco Ay Se le notan las uñas pintadas Pensé que era roquero No, no, no Yo no me las pinto Oh, Pelín No como tú Le pagas a la chinita Ok, ¿ya pusimos la foto? Ya En Instagram Ahí está en el story la foto de la hermosa nena que es trailera Llegó a cero Eres, está en el medio de conquistar y te metes, güey Me están preguntando aquí por Instagram Ya di que el vato aburrido está aburrido el Sergio y ya le ponemos a otro Ok, Sergio Pues carnal la neta no se ve verbo Por eso está soltero, güey no tiene labia No tiene lengua el vato Pues que que me pregunte ya qué quiere saber de mí No, ya no se aburriste ya lo voy a colgar Bye Mira, eh ¿Por qué le das? No me gusta tomar a mí la iniciativa con otro Eso Las mujeres quieren que el hombre tome la rienda Sí, no marches papuchón Y en Oxnard están gente que tiene buena lengua y no marches Bueno Vamos con la próxima llamada Hay otro camarada que te quiere conocer hermosa me mandó un mensaje por Instagram arroba el show de pelín ¿Cómo se llama el vato? Gracias Ok Se llama Jorge Es que lo está agarrando Ahí está Jorge Jorge Pero conquístalo bien porque si no vamos a cambiar otro vato Jorge Ok, muy bien ¿Qué pasó? ¿De dónde habla la compa? Acá las así, Jorge Acá ando de Colorado Te lo dejan, güey Cállate la boca Andan bien pasmados Son los vatos ¿Qué onda? Sí, la neta No tienen labio hoy los vatos Déjenlo hablar A ver, dale A ver Conquístalo A ver Bueno, mi nombre es Jorge y vivo acá en Denver, Colorado No, cámbialo Andan marihuelo Otro Otro, el que sigue Ok Vámonos El que sigue, vámonos No, es que tienen que tener labios chamacos Si no, la morra La morra es trailera Tiene el caberbo La morra está de buen cuerpo La chamaca O sea, no anda ahorita para levantar borunas ¿Eh? Tampoco A borunas el DJ A ver Si un tejano la convence Esa de Adrián Ok, Adrián A ver, si es cierto Adrián, papuchón Te voy a dejar con ella Treinta segundos para que la conquistes Ahí te va Dale, gordo Dale, gordo A ver, échale piolas Mira, yo me llamo Adrián Yo soy de De la Ciudad de México Un lugar que se llama Tejupilco Tejupilco ¿Qué más te puedo decir? Tejupilco No te lo pico Ándale, pues No, ese es un agua, ¿no? Este De tamarindo Chupas, piola Chupas Ay, nomás Este Este está bueno Para la Cachanilla Están igual de Puerco Los dos No, pues Hablé para una Hablé para una Y si no cae Pues a la Cachanilla La enverabuena Ok Llévatela de volada Sáquenme Sáquenme de trabajar Mira, mija Mija, yo soy de acá De Dallas Me llamo Adrián Trabajo hasta una Compañía de agua Este Lo que quieras Chiquita, aquí estoy Es de bueno Tiene buena lengua ¿Cuántos años tienes? Tengo Exactamente Cuarenta Ahí está Ah, bueno ¿Y qué tan alto estás? También, mija No estás panzón, ¿verdad? No, hombre Big pack Puro zig pack Para este lado De cerveza, güey Me mandas la foto De cuerpo completo Sí Ah, está Me lo mandan Ey, ey, ey Nomás un detallito, mija ¿Qué? Estás casado Vaya Espérate Espérate Tal vez se está divorciando Está casado el vato No puede No No, ella no se merece Eso, bolchón No, pues de modo Entonces tú, cachanilla Hay más marcas No, gracias, porco Por andar buscando Otra vieja A don Poncho Le gustan los casados Entonces, agarramos otro Mañana, ¿o qué onda? Mañana vamos a agarrar Otro mañana, señores Aquí en el Chopli No, mañana tengo la otra En Florida Otro día No manches, tampoco Si no, venimos el domingo A trabajar Güey, la señora La trailera está bien No manches Tiene un chicharronzote Cállate Sí, te haces unas buenas tortas Acá con chicharrón en medio Tengo buenos todos Tengo buenos todos Otra foto A mí me gustaría invitar Al apartamento Pero en el Chopli Lo pídate nomás Porque ya trae la botana Gracias Gracias a los tres Gracias por el show Mañana te hablamos, mi amor Mañana te hablamos La radio El show de Piolín El show número uno del país Oye ¿Qué? Oye ¿Qué? Ay señora Por favor Me desespera Oye Ya me platicaron Que tienes pistolita de agua No hombre Señora No hombre Parece como si fuera Manguera de bomberos Pregúntale a la abogada Nancy El lema de bienvenido paisano Se me da que Estados Unidos Le copió esa frase Ahora los que vienen a caravana Y le dice Señor presidente Bienvenido paisano Come here Come here to the United States Welcome This is your home This is your home ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Sabe que es cierto? This is your new home Bienvenido paisanos Mucha atención paisano Porque va a hablar sobre Los que tienen la 245i Y la información del boletín Paisanos de este mes Que es muy importante Que viene ya Así que preparte Si tú tienes una pregunta de inmigración Llama al 1-800-333-3676 Llama al 1-800-333-3676 Y la abogada muy amablemente Te va a atender Si llamas ahorita Al 1-800-333-3676 ¿Cuál es la 245i? Es un formulario de inmigración Le pregunté a la abogada No sé Bueno Se me está yendo a mi imbécil El abogado chiquito El abogado chiquito Por eso ¿Ya lo vio biche abogado o qué? La 245i es muy muy importante Y eso es una ley Que dice Que si tienes esta protección Puedes tener tu entrevista Aquí mismo en los Estados Unidos A cambio de pagar una multa de mil dólares Es como un perdón Haber entrado al país De forma indocumentado No tienen que pedir perdón Para poder salir a una cita consular Entonces los mil dólares Vale la pena Porque el viaje Y pagar las cuotas Las tarifas para el perdón Serían mucho más Entonces Para muchas personas Que tienen la 245i Y lo que sabemos Es que la última vez Que tuvimos la oportunidad De lograr la 245i Era abril 30 del 2001 Hace más de 20 años Pero eso quiere decir Que hay muchas personas Que han estado en fila Para poder someter Su aplicación de residencia permanente Imagínense Más de 20 años Con mucha mucha paciencia Y eso es lo bonito Esa es la gran noticia Ya salió el boletín de visas De mayo Y en este boletín Otra vez Hay saltos grandísimos Para los que tienen La 245i Recuérdense Hay diferentes categorías Dependiendo Quién es el peticionario Es un ciudadano Es un residente Y a quién está pidiendo Un hijo soltero Hijo casado Es un hermano De un ciudadano Entonces Para revisar Cada categoría Recuérdense Los hijos mayores Solteros De padres ciudadanos Y residentes Esas dos categorías Completamente vigente Están en mayo 1 del 2001 Ahora Dos más categorías Los hijos casados De un ciudadano Y los hermanos De los ciudadanos Ya saltamos A marzo 1 del 2001 Ya nos acercamos Es que como están agarrando Nuevos empleados El gobierno De los que están viniendo De Guatemala De Honduras Lo están poniendo A trabajar los viejones Imagínense Y estoy hablando Para los mexicanos Porque ellos son Los últimos Que están en fila Con la 2.45 Es triste Es triste Pero al mismo tiempo Esto es buenísima noticia Pero les voy a recordar Algo muy muy importante Piolín Este boletín de visa Cada mes sale ¿Verdad? Pero puede haber Retroceso de fecha Entonces En cuanto tengan La oportunidad De aplicar Tienen que hacerlo Porque ya Ya sometida La aplicación De la green card De la mica Se va junto Con un permiso De trabajo Aunque haya Un retroceso Van a tener Ese permiso De trabajo Y ya Tranquilos Ah bueno Entonces es mejor ¿Verdad? Porque mucha gente Por ejemplo Tenía que salir A Ciudad Juárez ¿Verdad? Al consulado De Estados Unidos Y a veces Los dejaban allá Y ya no los dejaban Regresar a Estados Unidos Y eso es muy triste ¿Verdad? Así es Y eso es lo que hace La 2.45 Y evitar Esos riesgos Bendito sea Dios Que ya Estados Unidos Se va a convertir En un nuevo sabor Guatemala Honduras México Eso es lo que queríamos Ser el sueño México-americano Oiga Pero no hombre Ir a Ciudad Juárez A aventarte un plato De birria Acá bien perro No ¿Quién no va a querer Ir para allá? Uy Ir a Ciudad Juárez Donde la gente Es tan linda Sí No, sí Toda la gente De Chihuahua Aquí venden Cada esquina ¿Qué? Elotes No, pero Sabes que El sabor Es más rico Allá O allá El palo Es más grande No Los granos Son naturales Carnal O sea No tienen que Meterle fertilizante Loco Y luego Te sientas En la plaza Donde están Así las sillitas Y ves El kiosco Y la silla Toda llena De popó De la paloma Cállate Para más preguntas De inmigración Llama al 1-800-333-3676 El show de violín Estamos para ayudar No para juzgar